Hola que tal, muy buenas noches a todos, mi nombre es Osvaldo, soy enfermo acrólico normalito. Agradezco a Dios la invitación por estar aquí, por estar sobrio, por no consumir sustancia, pero principalmente también agradezco a mi padrino por invitarnos al servicio. Dice, pues siempre tiene que haber un camicaz, cabra, la junta que vaya aprendiendo a los motores, ¿no? Y estaba dentro del grupo, estaba dentro del grupo, hay membresía, este, todo en orden, ¿no? Yo creo que ya es gente muy recuperada, ¿no? Yo creo que no tienen problemas, este, como los que yo traigo, ¿no? Después de ver la pinche lista de útiles escolares y todo ese pedo, dices, no mames, cabrón, eso sí es fondeo, güey. Y déjame decirte un poquito, güey, y más cuando te separas, porque mi caso es este, ¿no? Y el día de hoy yo soy un, este, un enfermo alcohólico fracasado, separado, güey, y como dando consejos que ni me doy yo ni a mis hijos, ¿no? Para sumarle a eso, soy consejero en las dicciones, güey, ya con un pinche título para ayudar a la banda que cada vez llega más loca. Pero fíjate, te voy a contar un poquito de mi historia, apegado un poquito al tema, ¿no? Yo cuando dejé de drogarme, yo estaba trabajando en un casino en la Ciudad de México, estuve en el área de seguridad, en el monitoreo de cámaras de un casino, en donde, pues, 24-7 estaba ahí sirviendo, trabajando, viendo las apuestas, y metiendo dos devastos, o sea, también haciendo fraude, cabrón, ¿no? Porque, pues, como bueno, drogadito, uno tiene cierta habilidad sobre la gente, ¿no? A veces los ves muy pendejos, güey, ¿no? Y el único pendejo pues eres tú, güey, porque empezaba, yo, este, estaba yo consumiendo en ese tiempo, empezó a pegarme a un grupo, primero de hora y media, y después llego a Díaz Mirón, y cuando llego a Díaz Mirón, este, pues yo, yo decía, no, pues voy a llegar para, para reformarme, ¿no? Y creo que me volví más culero, güey, ¿no? La verdad, o sea, porque al principio, este, para un drogadito como yo, que consumía, eh, piedra, que consumía tachas, que me encantaba el rey, que me encantan, y me siguen encantando las putas, güey, este, no me gusta la responsabilidad, cabrón, y llega un momento en donde la vida te empieza a frenar, güey, y cuando a mí me empieza a frenar, me convenció de una forma sutil, por medio de la agrupación, cuando yo dejo de drogarme, cuando ya toco un fondo de sufrimiento, empiezo a darme cuenta de la gran necesidad que tenía de empezar a hablar mi verdad, de la gran necesidad que tenía también de saber escuchar, mi primer servicio que tuve dentro de Díaz Mirón, pues fue escuchar, ¿no? Empezaban las juntas a las ocho de la noche y acababan a las cuatro de la mañana, ¿no? A ver, aviéntate una juntita así, güey, ¿no? Y ahorita que estaban haciendo en memoria de mi padrino Pollo, paz, descanse, este, decía cinco minutitos y se aventaba otras dos horas, o sea, acabábamos como a las seis de la mañana y ya bien cafeteados, bien fumados, cabrón, este, y luego imagínate, párate a las siete para irte a trabajar, en paz, descanse, también el buen Juanito, mi vecino de colonia, mi padrino, el susurro me llevaba hasta la puerta de mi casa, ¿eh? Me dejaba, me acostaba un rato, me despertaba e iba al casino con toda la pincha actitud, o sea, después de haber estado así, por eso en Díaz Mirón es una locura que no es para todos, yo era una persona que entraba a ansiedad a las tres de la mañana, porque imagínate, tenía así afuera a los apostadores, o sea, a las tres de la mañana eran los personajazos, güey, ¿no? O sea, güeyes empedernidos, güeyes que, pues, que traían sustancia, y cada vez mi fondeo era, pues, de ansiedad, porque yo decía, no mames, o sea, estoy en el grupo Díaz Mirón, me lamentaba las juntas así por las grabaciones, y luego dentro de mí había una gran responsabilidad, ¿no? El hecho de empezar a ser sincero conmigo mismo, ¿no? De no consumir, de estar así con toda la tensión laboral, y ante todo eso decir, solo por hoy no voy a drogarme, cabrón, ¿no? Pues después de siete internamientos, yo fui salvajemente grupero, ¿eh? Estuve en anexos 24 horas, güey, este, y pues no era mi momento, o sea, yo todavía quería seguir echando desmadre, pero llega un momento en donde el jefe te atrapa, y no puedes negarte, y ese es mi caso muy personal, el jefe me atrapó por medio del servicio, el jefe me atrapó en esos momentos que yo entraba en locura en el casino a las tres de la mañana, queriendo una dosis, este, pues empezar a tomar un chingo de café, subir los videos así, que grababan de las transmisiones, y empezar a ponerme bien, y empezar a decirme así en esa integridad, porque para eso, pues yo tenía el poder de las cámaras, era el jefe de monitoreo de CCTV de seguridad, y a veces por mi mente, todas las noches, generaba chingarme la bóveda, 3 millones de pesos en esa pinche maldita caja bris, y yo hacía ya mis planes mentales, y me voy a meter por arriba, y voy a caer así este, y en una bolsa negra, me voy a llevar esos millones, y le voy a deformar la cara, y puras pendejadas, puras pendejadas, ya estaba yo, de por si de tanta pinche droga, chisqueado, ahora güey, pendejo, ratero, y drogadito, cabrón, ¿no? Entonces, pues yo qué tuve que hacer para bajar esa pinche locura y esa tensión, y empezar a curarme, y empezar a curarme en mi grupo, decirles lo que generaba, y lo más cagado es que en la psicoterapia, habían otros dos o tres compañeros que me decían, te acompañamos a robar, no hay pedo, yo manejo, ¿no? El otro, yo soy de sistemas, no hay pedo, mira, sí se puede, no, man, yo entraba sin más locura, hasta que ya después mi padrino, Davidcito, que me empieza a aterrizar, y lo primero que me dijo después de estar trabajando en ese casino durante seis años, mira cabrón, el día de mañana te vas a presentar en Recursos Humanos, y vas a entregar tu renuncia voluntaria, porque eres tan pendejo que te van a agarrar cuando andes así arriba del techo, güey, o sea, no lo vas a cometer, bájate del pinche alucín que traes, güey, y lo peor de todo, que ya llevaba yo dos años de abstinencia, o sea, no había sobriedad, o sea, estaba seco, pero con pensamientos, güey, disparatados todavía, entonces mi padrino me dice, lo vas a hacer, y de esa decisión depende todo, y pues ya con miedo, ya con ciertos internamientos, con una, este, pues un daño a mi familia, a mis hijos, haber perdido a esa esposa, a esos hijos, porque yo lo causé, yo no voy a decir que, ay, este, se fueron de mi vida porque era buena persona, pues no, o sea, en un arranque de ira, en un arranque de ira agarré una botella de alcohol de 96 de 2 litros, la abrí, se la vacié toda en la cabeza, y ya la iba a prender, porque aparte de drogadicto, traía yo pedos de piromaniaco, güey, o sea, el fuego desde que yo tengo uso de razón me encantaba, me gustaba quemar mis libretas, me gustaba quemar mis juguetes, o sea, un güey bien dañado, y todavía yo decía, bueno, pues no estoy tan mal, no, si estaba yo grave, compañeros, entonces me da la sugerencia el padrino, ¿sabes que Osvaldo? Renuncias, pero es que mi prima dominical, es que el seguro, es que el infonavit, porque es para lo único que te alcanza, güey, no nada más tu infonavit, a grandes, a 30 años, imagínate, todavía más pendejo, agarré la casa del infonavit, y nunca vi al pinche taller ese de saber para decidir, y me enjaretaron, y con los intereses más altos, y como pendejo, güey, con la casa maldita que nunca habité, o sea, ¿qué mujer en sus cinco sentidos va a querer vivir con un güey que le intentó quemar viva? Y yo decía que pues nada más mi pedo eran las drogas, no, o sea, un hijo de su puta madre bien hecho, eran mis 37 años de vida, compañeros, abusivo, porque fíjate, a tener el poder dentro del casino, pues obviamente yo abusaba de ese poder, todo siempre era dinero por abajo del agua, llegaste tarde, ya cerré la puerta, hay cinco minutos de tolerancia, pero el minuto te vale 100 pesos, así que ahorita que corones en una de las máquinas que ganen, pues te van a dar tu lana, ¿no? Entonces, pues con los vendedores, o sea, empiezas a agarrar ese pinche poder para caminar en medio de una sala de casino, sintiéndote así como pinche pavo real, yo soy el pinche jefe de seguridad, aunque tenga cara de ratón crispínico, o sea, su pinche madre, ¿no? Porque hasta eso, pues te sientes inseguro, ¿no? Pinche jefe de seguridad, de monitores, güey, pero pues ya con un pinche trajecito y una corbata, cualquier pendejo se ve presentable, ¿no? Entonces yo decía que con eso, pues yo ya me agarraba de ahí, de esa pinche seguridad, ¿verdad? Para empezar a faltar así, este, pues con los empleados, y en un momento, güey, pues ya con la, con la, con la parte administrativa, güey, porque yo sigo un pinche ratero, pero de corbata, y no se diga de los bolsos, empecé con el bolso de mi mamá, y terminé ya, este, de corbata, güey, ¿no? Metiendo, pues inflando facturas, haciendo cuanta chingadera, güey, ¿no? Y de eso me jactaba, decía, no mames, están re pendejos, cada mes me hacen empleado del mes y los estoy robando. No sé si han pasado por esas, ¿no? Y yo veía hasta con orgullo, así, mi colaborador del mes, este, cero faltas, ¿no? Pero bien pinche ratero, güey, ¿no? Y con unas putas ideas disparatadas. Ahora me voy a abrir más, en la parte de la sexualidad, si de por sí, pues eres chaquetero, güey, te encierran en un cuarto con cinco pantallas, pues en las cinco pantallas viendo pornografía en lugar de cuidar la sala, güey. No, yo me pongo bien hablando de mi verdad, me cae, es la mejor historial que el mundo propio, y empiezo a seguirle rascando y me voy dando cuenta, como después de mi jornada, pues vámonos al pinche after, a donde se va toda la pinche bola de beceros alcohólicos, güey, y voy rascándole los huevos al tigre, este, a lo mejor no chupaba, ¿va? Pero no, pues me daba unas alivianadas, así de verlos en su desmare, güey. Entonces, fue la necesidad de que mi padrino a través de hablarle la verdad, lo que generaba, ya lo que estaba pensando, pues me tuvo que frenar, y no fue así nada agradable presentarme al siguiente día en Recursos Humanos y decirle, ¿sabe qué? Este, vengo a renunciar, o sea, pero pues ¿cómo? Pues si eres, siempre eres el empleado del mes, eres el de las grandes ideas, este, llevas un buen control de inventarios, le sabes al número, o sea, has hecho, pues muchas cosas positivas en el casino, ¿no? Sí, pero eso es la imagen que usted ve, es mi trabajo, pero usted no sabe la mente maquiavélica que está detrás de todo eso, o sea, usted no está para saberlo, ah, pero yo por dentro genero, pues ya chingarles la bóveda, o sea, pues obviamente eso no se lo iba a decir por mi sano juicio, pero sí una persona que se lo tuve que decir, que en ese momento era mi padrino Daviesito, güey, y me tuvo que terapiar una noche para decirme, si no renuncias te vas a drogar, hijo de tu pinche madre, y pues dije, de buena voluntad, al otro día compañeros que renuncié, este, pues me dieron una base muy en quecle de, pues de haber dado las gracias, ¿no? Y luego empecé a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? O sea, pinche padrino, sí, fue muy verga para darme la sugerencia, pero ¿ahora qué sigue, no? A ver si me va a dar la sugerencia para explicarle a la madre de mis hijos, a mis hijos, a mis papás, ¿ahora qué les digo? Y como a los tres días me habla mi padrino, dice, vente güey, este, vente a trabajar, me vas a pintar mi casa de tres pisos, digo, ahora hasta pendejo gato voy a terminar siendo, ¿no? Maldita me osadía en el momento que dije, y que iba a hablar mi verdad, cabrón, ¿no? Y dije, pues ni pedo, güey, y ahí voy a pintarle su casa hasta jardines de borelos. Bueno, yo nunca me había subido un andamio y tuve que contratar un pinche andamio de tres módulos para allí, porque me decía, quiero que pintes desde arriba hasta abajo, güey, ¿no? Dije, no mames, y si me caigo, güey. No, pues, dije, pues ya estoy aquí, güey, si no, no me va a pagar. Pues que agarro el pinche módulo que me sube todavía la marro una escalera hasta arriba, y me amarro con la escalera y en la cintura, ¿no? Dije, ahora sí, güey, quería sentir adrenalina, puto, como cuando te dabas tus jalones de piedra, güey, ¿no? Pero ahora de forma natural, pinche, no, cabrón, y pues que me pongo a pintar, y que termino de pintar, güey. Y dice, bueno, ¿ya acabaste? Sí. Dice, ahora va por dentro. Dije, oye, ¿te pareces al pinche Miyagi de Karate Kid, güey? O sea, ¿para qué lo estás preparando, pinche padrino culero? Primero pinta afuera, pinta adentro, güey. Y yo ya no llegaba a mi casa, porque para eso todavía yo era un güey, este, así un pinche albertano, güey. Todavía era así grandote, fracasado en el matrimonio, fracasado, mal padre, mal trabajador, y todavía viviendo con tus papás, güey, ¿no? Qué puta vergüenza, pinche albertano, cabrón, ¿no? Así como que hay, exigiendo que no hay jamón food en el refrigerador, hijo de tu puta madre, güey, ¿no? O sea, un ser irracional, güey. O sea, el padrino es la verna, el padrino le hay, ¿sabe? Cuando tiene a un pinche pechón así en el grupo, un güey que no le entra a la séptima, un güey que nada más viene a criticar, que nada más, todo está mal, güey. Y el güey dice, no, no, no se desprende, güey. O sea, en corto, en corto se ven esos güeyes, ¿no? Trae tenis clones, los hijos de su pinche madre, ¿no? Y yo, y de repente, güey, ya agarra y me empieza a decir, este, pues ahora va por dentro. Y arriba tenía como una estancia así grande, toda abandonada, yo creo que como su historial, el padrino, pues órale, güey, ¿no? Ya no me acuerdo que dije, pues eso es para ponerse bien, güey, ¿no? Y dije, pues órale, güey. Y yo ya ansiaba, ¿no? Cuando me, cuando les decía al padrino, este, pues es que ya me está pidiendo la mamá de mis hijos, este, aguántame, aguántame, nada más que me den una renta te, te pago, ¿no? Y dije, no mames, y luego que me empiezo a quedar así en un, este, en el piso, güey, en una colchoneta con dos cobijas, güey, y así en un cuarto así blanco, 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 güey. Y ahí fue donde empecé a bajarle de huevos, fíjense. Empecé a hacer oración, ¿no? Antes de dormirme, este, empecé a ponerme yo a disposición, así en todo el pinche edificio abandonado para mí solo, en las noches, después de ver pornografías, hacerme mi chaqueta, este, pues ya yo agarraba y decía, no, pues ahora hay que, hay que alimentar el espíritu, güey, ¿no? Pues sí, o sea, pues eso es mi vida, hombre, es lo que yo hacía. Y ya me ponía yo, este, a hacer oración, ya me ponía yo, este, a decir al jefe, mira, este, pues no sé ni por qué estoy aquí, pero pasa algo muy curioso, que tampoco me dan ganas de regresar a mi casa. O sea, a lo mejor en este cuarto no hay ni madres, pero algo dentro de mí, no quieren regresar así a la casa de sus padres, güey, ¿no? O sea, no quería yo regresar así a la casa de mis padres, güey, este, así de, como que de jornada, no quería que me cuestionaran en qué estaba haciendo todo el día, no tenía ganas de explicarles que estaba pintando un edificio, que, que del trabajo, este, pues yo tenía que haber, yo renuncié, güey, ¿no? Porque decía, algo yo pude detectar en ese proceso, es que él estaba trabajando con mi ego, estaba trabajando con mi locura, estaba trabajando con todo aquello que nunca me había atrevido a enfrentar así de frente, cabrón, ¿no? Pasaron los días, terminé de, de pintar, y después, este, por ahí un pinche alcohólico loco me empezó a contactar y me dijo, oye, güey, ¿qué pedo? Este, pues me gustaría venir el Díaz Mirón León. Dije, vete a la verga, ahora de aquí, de Jardines de Morelos, vete hasta Ciudad León, güey, apoyar a dos, dos cabrones locos, solos, a los a la verga, para abrir un grupo Díaz Mirón, y dije, pues yo también soy ese loco, dije, pues vámonos, tal fecha nos vemos, y ahí empecé otro proceso, me habían dicho que tenía para mí una tortillería que le iba a ayudar a administrarla, que le iba a ayudar a hacer tortillas, pues cuando llegué, lo único que encontré, este, fue costales de maseca para cargar y llevarlos a entregar a todo el pinche pueblo de León, ¿no? No había tortillería, güey, no había nada, güey, ¿no? No, te digo que pinches alcohólicos son pinches mentirosos, güey, ¿no? O sea, su, yo creo que la tortillería la tenía en su imaginación, güey, o era un sueño, no sé qué verga, güey, y más pendejo yo porque le creí, pero dije, bueno, ya estoy como, como de un punto A a un punto B, ya estoy evolucionando, y dije, bueno, pues aquí estoy, y ahí que me pongo a repartir costales de maseca, andar para arriba, para abajo, de un lado, para el otro, y yo le decía al compa, le digo, oye, ¿y qué pedo con el grupo? ¿Cuándo lo vamos a abrir? Y resulta que el día que íbamos a abrir el grupo, la pinche casa estaba intestada, había un dueño, nos sacaron con todo y los pinches muebles, con toda la velga, güey, y dije, ¿y ahora qué pedo? Llegamos a su casa y tenía al fondo así un pinche cuartito abandonado, y así lo vi todo agüitado, y que le empiezo así este, a decir, pues ahí vamos a hacer el grupo, güey, le digo, no se necesita gran cosa, le digo, está tu vieja que está loca, estás tú que también estás loco y yo, pues ya nosotros tenemos tres, ya agarramos la coordinación, un pinche tambo, güey, que tenía para su agua, lo pintamos, le puse etiquetas, y dije, pues esa es la tribuna, ahí había un pinche mueble abandonado, pues esa es la coordinación, una sala de esas como de minipiel, que parece de piel de bombón quemado, toda la verga, güey, nada más le pusimos una cobija, y nos empezamos a poner bien, empezamos a sesionar, por ahí me entraba la pinche locura de grabarme y de empezar a hacer entrevistas, y recuerdo que el primer padrino que entrevisté fue el padrino Santa Clara, de allá de los liberales fuera de serie, y pues yo lo único que hice fue dejar que la magia de Díaz Mirón me atrapara, y es como empecé a cambiar mi vida, es como empecé a tener así un sentido de por qué me había ido de mi casa, por qué había renunciado en el casino, de por qué había estado en ese proceso de vivir en ese pinche cuarto, de por qué estaba en la ciudad de León haciendo cosas que nunca me imaginé, si yo siempre me veía, güey, sentado así en un área de monitoreo, trabajando y cobrando este, pues como un asalariado, güey, no así este, nada más, y yendo a mis juntas y echando desmadre y a compartir, pero en un momento empezaron a ocurrir estas cosas mágicas que me empezaron a atrapar, y pues total de eso fueron seis meses que estuve allá viviendo, y pues no veía la pinche tortillería, ni por ningún lado, güey, yo le decía al carnal, digo, oye carnal, la neta, pues tengo una casa maldita de infonaví que la estoy rentando, y pues con eso le estoy mandando a mis hijos, güey, ¿no? Pero pues la neta no no echas ni un cinco, ¿no? Y pues como son alcohólicos, son culeros, güey, no es la neta, y dice, güey, no, pues es que también tú comes aquí, te vayas aquí, duermes aquí, y dije, sácatela, güey, y desde eso entró mi padrino al rescate, porque yo le mandaba así como que, como que señales de ese, güey, ese, güey, no es que, ¿qué crees? que, que pues la neta, me habían hablado de un gran proyecto, pero pues nada más me hablaron porque nunca vi nada, ¿no? Y me empieza a decir, aguanta, dice, en un momento acá vamos a poner una clínica en Puebla, nos vamos a hacer millonarios, dije, ah, su puta madre, dije, va, pero tienes que prepararte, güey, no, pues yo me veía así como que en una Homer, güey, este, así, así, como, como pinche mente loca, ¿no, güey? Un chingo de viejas, güey, así como los padrinos chicacoles, ¿no? Así sentado a dos plazas con, con sus aijadas, güey, no, este, así, eh, no, 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 puras mamadas, y ya me habla, me dice, vente, güey, ya está el lugar, ¿no? Y llegamos ahí, este, por donde están los fuertes, ahí en calle Tamarino, una pichicaza enorme, así bonita, güey, y pues empezamos ahí a trabajar, empezamos a ir al abasto, empezamos, este, pues echar la acción, güey, ¿no? Yo en principio, pues yo decía, no, pues es la clínica del huevo, no, padre, no, pues va a estar a reventar, güey, ¿no? Y pues no, la neta es que no fue así, nomás, al principio nomás había un usuario, güey, ¿no? Este, y era el único, güey, que estaba ahí, y yo siempre en las redes sociales, haciendo memes, subiendo los videos, editando los videos, güey, este, y pues también mi familia, pregúnteme, pregúnteme, no es que ya vas para un año, que ya no vienes para la casa, le digo, y pues la neta no creo ya regresar, le digo, la verdad es de que, pues así como estoy haciendo las cosas, están bien, mis hijos están bien, ¿no? Y empezó un proceso que al principio, este, pues sí, sí fue difícil, ¿no? Porque dices, no mames, güey, este, pues cómo le vamos a hacer, ¿no? Y en un momento todo se empezó a acomodar, este, empecé a estudiar la consejería, yo dije, nunca voy a agarrar un libro, yo nada más tengo la pinche secundaria, güey, pues tuve que agarrar el libro, ponerme a estudiar, ponerme a investigar, sacar, este, la consejería, empezar a tener así, este, pues ganas de servir, ¿no? Es algo que a mí me ha gustado mucho, güey, ¿no? El poder empezar a ir a los mercados sin pena, con mi pinche bolsa, así pidiéndole, y luego, como eres chilango, pues le echas verbo así a las marchanditas, ¿no, güey? Este, y bueno, pues este, si nos apoya, con tantito abasto, y adelante, güey, este, ¿para quién es, no? Yo, yo, por lo que vi a veces a mi padrino, pues lo mandaban a la verga, ¿no? Le decían, no, aquí no sobra nada, ¿no? Pero yo, yo veía, ¿no? O sea, este, la manera, ¿no? Porque yo me ponía a disposición, yo le decía al jefe, este, pues sabes qué, jefe, échannos la mano, ¿no? Porque necesitamos llevar cosas, este, y yo así con esa pinche chispa, güey, este, pues les empezaba a hablar, y pues sí me daban, o sea, de repente ya me empezaban a regalar, y ahí abajo de las cagas hay zanahorias, agárrales, güey, ¿no? Y yo creo que fue un proceso que, que me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho, este, principalmente a darle un objetivo a lo que el día de hoy estamos llevando a cabo, güey, ¿no? Que es precisamente el hecho de estar trabajando, trabajando con jóvenes, ahí en la clínica, nos cambiamos de lugar, este, ahí por el estadio Cuauhtémoc, una casa más grande, y pues empezaron a ocurrir cosas, ¿no? De donde de repente uno de los servidores, este, pues se enamora, empieza a hacer su, su vida, ¿no? Ya encontró a su, a su mujer, tuvo su hijo, hoy vive una vida útil y feliz, ¿no? Ah, pues sí, o sea, ni modo de decir que no, está bien, ¿no? Este, yo me doy cuenta que, pues, el jefe me estaba preparando para, para otro tipo de cosas, ¿no? El otro tipo de cosas, güey, este, y de repente me voy dando cuenta que, que conforme fueron ocurriendo las, 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 las cosas, este, pues empezó a crecer, empezó a hacerse un ambiente diferente, güey, este, empecé a ver más por las necesidades de la banda, y de una pinche locura, pues vamos a meter ahorita ya talleres de hidrograma, talleres, este, de pulseras, güey, este, ahorita, el jueves vamos a tener apicultura, imagínate, voy a traer a dos compañeros del grupo de los seserios, que es el padrino Víctor El Greñas, a su pareja, a que les piquen con el culo de las abejas a todos los usuarios, ¿no? Que porque la, la, la droga de las abejas les baja la ansiedad, que, este, que eso de apicultura, ¿no? O sea, el chiste es que empezar a buscar y ofrecer cosas diferentes al tratamiento, y yo a veces me sorprendo de lo que, pues, he podido lograr, porque yo me sentí una persona, este, que no iba a alcanzar, pues, pues, dentro de esto un desarrollo, y la verdad, pues, yo no les voy a decir que estoy en un proceso, pues, parezco embutido, pero, pues, no, no soy en embutido, ¿no? O sea, yo estoy en un desarrollo, estoy en un desarrollo espiritual, estoy en un desarrollo emocional, güey, ¿no? También por mi vida personal, este, pues, han estado sucediendo cosas, ¿no? En las cuales el día de hoy, este, pues, yo sé que, que, pues, todo esto es a través de la fe, que todo esto que se está completando el día de hoy, este, pues, es a través de pedir un poder superior, guía y dirección, güey, ¿no? O sea, que el día de hoy, si esa clínica está teniendo un éxito, no es gracias a mí, no es gracias a nosotros, es gracias, este, a que la voluntad de él ha sido así, y que, pues, obviamente, pues, sí, se ha estado manejando cada vez el implementar cosas nuevas, ¿no? El amor y comprensión hacia el adicto, güey, ¿no? Y yo veo como banda de penal de aquí de Puebla, de San Miguel, que sale de sus procesos, llegan con nosotros y llegan tranquilos, o sea, empiezan a ver el trato, ven que, pues, o sea, desde el director, como dice la literatura, desde el capitán del barco hasta el de las bodegas, se acerca a ese cuarto que llamaba la enfermería y viene esa palmada, ¿no? Viene ese, ese, decirle, ¿sabes qué? Todo va a mejorar, pues, ahorita las cosas no estén bien, pero van a ir mejorando, ¿no? Este, mira, aquí está un té, aquí está un electrolito, hidrátate, ¿qué te hace falta? Y empiezas a ver el proceso de ellos, cómo llegan, ¿no? Así, en tinieblas, güey, este, muchos de ellos, pues, a veces ni quieren, bueno, pero, pues, tú sigues persistiendo, y en un momento, cuando menos sientes, pues, te conviertes en un servidor, cuando menos sientes, en un momento, este, las cosas empiezan a dar, y ahorita hemos estado sufriendo cambios porque yo le decía al director, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, nomás vamos a trabajar con puros hombres porque las mujeres son un dolor de huevos, ¿no? O sea, se avientan, cuando entran en sus locuras, esas madres de, de, de trastornos, y mi, la pura santa de mamadas, este, se avientan los platos, y que tú, y quién es más perra, y pura mamada, y yo le decía al padrino, digo, no mames, imagínate trabajar con las locas, padrino, y pues, no, también el padrino me atreza, no mames, te las vas a coger a todas, güey, no, esa falta, digo, no, no creo, digo, porque a Chile no más las escucho, digo, no mames, ni pa' que me den una mamada de verga, güey, no, tan locas a la verga, y no, y por andar de pinche retador, hace cuatro o cinco días, más o menos, que llega una vieja, güey, no, llegó hasta su madre del cristal, güey, no, así tocó la puerta, entró por la casa, se metió misteriosamente hasta la oficina, y empezó a pedir la ayuda, y yo en ese momento dije, verga, ya llegó el diablo, hijo de su puta, ya llegó el diablo, ya llegó a su madre, todo esto, toda la armonía espiritual, así como la que tienen aquí, dije, ya valió verga, güey, porque no, pues es bien verga andar en la clínica, pues y playera, luego unboxers, güey, y ya de repente, pues que no, que vengo, que de buena voluntad, y que vengo a inventar un proceso largo, y dije, no mames, cabrón, te vas a coger a todos, güey, no, 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 yo soy desviada, digo, no, la verga, se te va a voltear la canica, güey, y no, está loca, está loca la ruca, ya estuvimos platicando así toda la noche, y hubo comprensión, güey, no, toda la noche como con 20 cafés, güey, no, este, la pinche, la presidencia suena y suena, oye, pues es que yo qué culpa tengo de que contraté un score y que me haya pedido la ayuda, es la verdad, yo maqué a mil eróticos, ahí está el testigo, yo maqué a mil eróticos, porque me dijo, bueno, no te metas con las alcohólicas, porque te van a hacer tu vida caca, y dije, entonces, ¿qué hago? Pues me meto con las scores, y que hago, que le marco a hacer el pinche mil eróticos, güey, ¿no? Y ya que me contesta, así por WhatsApp, y no, pues sí, le digo, oiga, pero el servicio es en mi habitación, en una clínica, dice, pero ¿cómo dicen los poblanos? ¡Ora ya! Y digo, sí, neta, debes hacer mi cuarto, dicen, pues órale, no, pues llegó, llegó, pero llegó hasta su madre, compañeros, la pinche quijada se le iba pa' acá, güey, un ojo pa' la izquierda, güey, con pelos, y subió las zapatillas, así, las escaleras, con las zapatillas, luego de este pinche tamaño de aguja, y luego llena de crico, güey, no, esos sí son huevos, así como, le dije, la madre, güey, ¿no? Y ya llegó, y la vi, güey, y la neta, no se me antojó tener sexo, güey, ya mejor que le doy un té, y pues dije, no mames, digo, este, pues yo he escuchado, ¿no?, de padrinos que apadrinan, y que cogen, y que les pasan sobriedad, y que dejan de beber, pero, pues es lo que yo he escuchado, le dije, no mames, ¿a poco voy a tener que hacer lo mismo? Pero, no, yo creo, yo como soy pendejo y soy noble, la neta, pues, este, empecé a escucharla, ¿no?, empecé a decirle, bueno, ¿y tú qué pedo?, digo, ¿tú qué, este, chupas, muerdes, masticas, qué pedo?, no, traigo dildo, traigo, este, mis lubricantes, ¿cuál quieres que? Y yo dice, no, no, le digo, pero, ponte cómoda, primero, mejor vamos a platicar, y empezamos a platicar, y en una de esas se tronó, y empezó a llorar, así como una niña chiquita, güey, y yo dije, mi padre, mira, pinche jefe, eres bien culero, tú nada más me metes en pedos, güey, ¿no?, y, pues, dije, pues, ¿qué hago, güey?, y dije, piensa, piensa, ¿qué haría tu padrino?, no, 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 este, mejor tú, ¿qué harías tú?, yo digo, no, 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 este, y que le empiezo a pasar el mensaje, güey, que le empiezo a decir, mira, este, pues, mi vida también estaba así, bla, 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 nos dieron las tres, las cuatro, las cinco, y cuando menos se quedó bien dormida, ya el otro día, este, se levantó, y dice, márcale a mi mamá, digo, verga, güey, le marco a su mamá, y me contesta la señora, y me empieza a decir, este, pues, no que iba a un servicio, mija, dije, bueno, pues, es a lo que venía, pero, pues, resulta que se quiere integrar a nuestro tratamiento, y ya me empieza, me empieza, me empieza a comentar, este, pues, sí, dice, es que, pues, ya desde que dice que es escorpus, ya no llega a la casa, ya lleva muchos días, este, o sea, tiene dos hijos abandonados, le dije, te hablas conmigo, no hay pedo, la comprendo, le dije, va, digo, pues, este, le digo, mira, es importante que vengan, y que firme, le digo, yo no sé, y yo, o sea, yo, yo, dentro de mi pensamiento, yo decía, pues, si el jefe la está mandando, güey, quién soy yo para correrla, o para decirle, no, aquí no, dice, me cae muy extraño, joven, porque ya desde cuándo la queríamos internar, pero no sabíamos dónde, y los grupos que, pues, yo conozco, este, pues, son de conocidos, qué va a decir la gente de mí, voy a omitir su nombre de la señora, ¿no? Entonces, pues, me empieza a decir todo su historial, ¿no?, su situación, dije, pues, nada, que no haga un pinchadito, o sea, no tiene nada de raro todo eso que su hija ha vivido, creo que hasta yo he vivido también lo mismo, ¿no?, pero con homosexuales, le digo, entonces, no hay pedo, le digo, pues, si yo que he sido un hijo de la chingada, y ella, este, que también, pues, adelante, que se dé la oportunidad. Entonces, empezamos a platicar, vino toda su familia, ¿no?, este, yo dije, verga, güey, ¿no?, este, y dije, no, pues, con sobriedad, y dice, ¿y dónde se queda? Ah, pues, en la sala, le digo, en la sala, en la oficina, frente a una cámara, para que no haya pedo, ¿no?, es eso ahorita, ya después de tres meses, a lo mejor se pasa a mi cuarto, ojo, no, chico, cero de esto, ¿no?, digo, no, esa, este, digo, no, pues, se queda ahí, ya que termine su proceso, que haga con su vida lo que quiera, güey, ¿no?, y es una chava, güey, que hasta ahorita, este, pues, la neta tiene ganas, güey, ¿no?, bien servidora, llegando, luego, luego, nadie le dijo, agarró un trapeador y se puso a servir, ahorita está, este, en la cocina, pasa a tribuna, y dices, no mames, voy a tener que hacer, como dice el padrino, que se enamore del programa, y ya después de un año, pues, ya, si quiere, que por agradecimiento, dar las nalgas, pues, chino, güey, ¿no?, pero, pues, ya que se haya quedado, ya que, de que dé testimonio, güey, ¿no?, que diga que es uno de los muestros, ya, después, ya la vamos a llevar a la hacienda, ya la vamos a llevar a la hacienda, este, a que le vean los pies a Dios, y a que vean tortas voladoras, y le diga, salta esa madre, porque ahora ya cada mes nosotros vamos a la hacienda, también, este, porque, pues, si, la banda viene bien tronada, necesita de esto, güey, ¿no?, necesita de esto, y el día de hoy, este, pues, ese es un poquito así de, de lo que estoy viviendo, güey, ¿no?, este, yo, mi labor es diaria, este, tengo que estar en, en todo esto, güey, porque hay una visión grande, ya para terminar, este, la pinche casa maldita esa del Infonavit ya se vendió, me había dicho a mi padre, no, pinche casa de Amitivir, ahí todos se van a ver, a tu pinche maldita casa que nunca habitaste, güey, pues, gracias a Dios, y mira, este, pidiéndole, pues, llegó el comprador, ya pagué ahorita la licencia de funcionamiento, y tengo proyectos para, para, pues, para mucha banda, no, que, pues, hay banda que ya quedó mal, que no va a poder trabajar así en la sociedad, esa es la verdad, entonces, me gustaría poner un taller de panadería, este, ponerlos a vender galletas, y explotarlos a los hijos de su puta madre, ¿no? Pero, pues, o sea, en algún momento, este, pues, si eso fuera real, pues, no, me gustaría irnos de la verga, y, pues, yo estoy soloso de alegría, de sobiedad, de locura, güey, y, pues, es lo que he descubierto, y es lo que le digo a la banda de Díaz Miró, ¿no? Digo, nosotros, este, vivimos una pinche locura, que, pues, que nos avala, ¿no? Que el día de hoy yo puedo decirte que, pues, gracias a Dios, este, cumplí un séptimo aniversario, lo que nunca en mi vida imaginé, y, pues, seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante, cuando gusten, vamos a invitarlos, ahora que sea nuestra semana de unidad, este, a compartir, a ponernos bien, a mí me encanta el olor a incienso, me encantan las alabanzas, de repente ya, ya empiezo a blackear, porque ahora, este, mi padrino ya nos está metiendo este pedo de los alumnakis, entonces, yo les quiero decir que Dios no existe, que es en el turno, güey, este, neta, neta, no, no, nos suben los pinches ideas que dices, no, mames, creo que estoy quedándome más loco aquí entre ustedes, que cuando andaba fondeando, güey, pero, pues, todo es válido, todo es válido, y el día de hoy, este, agradezco a Dios, agradezco a ustedes por su tiempo, por escucharme, un aplauso, compañeros, buenas noches, yo soy Iván, y soy el público, agradezco a Iván, y yo quiero, pues, darle gracias a Dios, que, 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 que permite, estar sin mebé y sin drogarme, y, pues, felicitarlos por su, onceavo, aniversario, y agradeciéndoles también, por, tomarme en cuenta, para venir a compartir las, muchas experiencias, ya había venido aquí, hace, un año, dos años, ya había, pisado esta, tribuna, y, pues, el recordar, no, el me hace recordar, las cosas, que, que yo estaba viviendo, porque, pues, esta madre es el proceso, ¿no? Todo, todo, este, desde la, desde, perdón, desde que te estás chingando, el servicio masculino, que es beber, hasta chingarte, todo tu proceso, de, de actividad, y, después, el otro proceso, que vives, cuando llegas, y, son, como, varios procesos, bueno, como que no, como que no se te da, todo así, de un putazo, porque no lo soportarías, pues, al nuevecito, pues, la pinche, medicina, es de yogur, y hay que darle papillas, y hay que darle, todo, este, licuado, porque, no está apto, para recibir, un alimento sólido, se va a tragantar, el hijo de su pinche madre, y el primer año, cuando estás nuevecito, pues, los alcohólicos, te dejan, que digas pendejadas, no, te dicen, órale, güey, di tus pinches mentiras, hijo de tu puta madre, que, que estás diciendo, que, pura mamada, y que, que quieres ayudar, y que tus grandes planes, chingas a tu madre, pinche loco, hijo, pinche enajenado, hijo de tu puta madre, pero, te vamos a dar chance, güey, de que digas tus mamadas, un año, y de que la cagues, es más, tienes luz verde, hasta para beber, hijo de tu puta madre, otra vez, y ya, como al segundo año, te van subiendo la dosis, al tercero, al cuarto, al quinto, ya los alcohólicos, los padrinos dicen, que este puto, ya la aguanta, chingue su madre, ya el sexto, y ya el sexto, ya, del seis pa' adelante, empiezan las pruebas chidas, ¿no? Ya en el sexto, ya tu vieja, se empieza a dar cuenta, que eres un pinche, parásito, güey, ¿no? Sí, porque ahorita, recién casados, ay, no mandas, hasta la pinche caca, le huele a, este, a flores, ¿no? A rosas, ahorita no hay pedo, mi amor, mi amor, ay, miau, 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 te amo, y en la mañana, se ven a los ojos, y se agarran la barbilla, y no me había dado cuenta, que estás tan hermosa, puras mamá, y así, pues, en la nube rosa, andas, hijo de tu puta madre, ya al rato, que empieces a ver, que las pinches pestañas, se le caen, que no son de ella, que las pinches cejas, se le borran, que el pinche, que está loca, que tiene frío, que tiene hambre, que hay que comprarle, su cótex, su novaera, que sangra, cada 15, 20 días, la hija de su pinche, la vas a querer regresar, órale, ¿no? ¡Me arrepiento! Digo, no, no conozco, a alguien, que esté recién casado, pero, pero algún día, voy a decir, casado, me dio calor, fíjate, esta pinche sudadera, tiene como, tres años, que no me la ponía, y me he dado cuenta, que algo está creciendo, en mi interior, en nuestra espiritualidad, y así pasa, en alcohólicos anónimos, así pasa, al principio, bien bonito, llamas a tu padrino, ¿no? Padrino, casi casi es mi papá, te amo, padrino, gracias por salvarme, la vida, eres lo máximo, padrino, ¿eh? y ya después, lo andas vendiendo, hijo de tu puta madre, y el padrino, es un pendejo, y vamos a darle, golpes de estado, vamos a hacerle la revuelta, vamos a abrir otro, amor y libertad, este, uno le a deberas, ¿no? y esa, esa es la pinche naturaleza, del pinche alcohólico, perro malagradecido, el hijo de su puta madre, es un perro malagradecido, enigmático, ¿no? dice la literatura, para la psiquiatría, la religión, y para los pinches, este, psiquiatras, es el enigma desconcertante, para nosotros, ¿no? Chingas a tu madre, nosotros si te desciframos bien, eres ratero, eres huevón, eres holgazán, eres la mamada, eres la rata, güey, aunque la disfraces de Dios, y últimamente, ¿qué me he metido otros libros? De, de Elohim, de Anonakis, ni ese, ni voy a hablar de eso, porque no vas, te vas a tronar, hijo de tu puta madre, tu fe no está preparada, para que sepas la verdad, pues, estás engañadísimo, hijo de tu puta madre, ¿eh? y al principio así es, ya después la vives, y te deja la vieja, ¿no? te sancha, y, a pesar de que hagas lo que hagas, el mandado, el súper, la ames, la consientas, le compres tenis, la lleves al pinche mercado, a comer pancita, este, dejes de beber, dejes de drogar, son unas pinches malignas, las hijas de su puta madre, ¿eh? pinches malditas viejas, pinches secuestradores, de vergas, hijas de su puta madre, ¿eh? creadoras de un chingo de alcohólicos, que están anexados en este momento, porque ustedes han mandado a beber, a un chingo de alcohólicos, y ustedes como si nada, les vale verga, a la fincha semana, ya traen otro, hijas de su puta madre, ¿eh? ya llevaron, ya llevaron a escribir a la misma hacienda, como a cuatro colorelas, ¿no? ya hasta, ya hasta Dios se queda así, le hacen Dios, ¡ay, chinga! ¿qué no? el mes pasado estaba llorando por otro, pero cada quien en su proceso, compañeros, pues yo ya llevo once años limpio, pues ya pasé un chingo de calamidades, ya experimenté lo que es la pérdida, ya experimenté lo que es el dolor, güey, por no aplacar la pincha sed de autosuficiencia, que siempre me ha albergado, porque siempre me he sentido bien pinche verga, cuando en realidad, pues soy un pinche este por ocho, güey, y cada, yo soy cíclico, cada que mi pinche ego se desinfla, porque la vida y Dios me ponchan, pero ¿qué creen? se vuelve a inflar el hijo de su puta madre, o sea, el alcoholismo es la enfermedad del olvido, se te olvida, güey, la amarga experiencia, y se te olvida el sufrimiento que viviste, y lo vuelves a repetir, y una y otra vez, te vuelves a meter en pedos, güey, o sea, por eso dicen, güey, que la junta es diaria, y la terapia es repetitiva, y todos los días, güey, tu junta, porque se te olvida, güey, y todos los días, te tiene uno que estar mentando tu pinche madre, y a puro mentadón de madre, y amor, y sobada, putazo, sobada, putazo, sobada, y yo he pagado caro el pinche sentirme así, autosuficiente, güey, se me dio todo bien fácil, desde morro, güey, o sea, yo, mi pinche vida, ha sido una pinche aventura bien verga, yo a veces me siento a meditar conmigo mismo, o cuando voy manejando, a mí por eso me gusta manejar, porque es el único tiempo que tengo, que no estoy en la pendeja, que no estoy embobado en el puto teléfono, que no estoy haciéndome pendejo, durmiendo, viendo la tele, que no estoy de pinche ocioso, es el único lugar donde llevo las pinches manos ocupadas, así al frente, toda la pinche percepción, y es donde empiezo a meditar, y donde empiezo a tener un contacto así, con mi poder superior, que es este, enqui, enqui, ¿no? Tlaloc, no sé ustedes, pues, la Virgen de Guadalupe, San Juanitas, ¿no? Pero yo tengo otro, otro concepto así, y voy hablando con él, y voy diciéndole, y voy aventándole mis pedos, y voy sacando así, y es el único lugar donde me pongo chido, y a mí me gusta, me encanta manejarla, yo no me aburro, yo si acaso el cansancio se apodera de mí, es cuando le digo a mi banda, ayúdenme a manejar un rato, una hora, dos horas, pero a mí me encanta, porque voy haciendo un pinche análisis de mi vida, y últimamente he visto toda mi vida, toda mi historia, desde que nací, y no mames, ha sido una pinche aventura maravillosa, estar conmigo, porque hoy yo no me siento, este, no me siento inmerecedor, cabrón, no me siento, este, tampoco me siento la víctima, hace muchos años, dejé de sentirme la víctima, y estos grupos, le hallan, para la pinche victimización, pobrecitos, ¿cómo sufren hijos de su puta madre? Pinches tribunas, repletas de tristeza, de soledad, de vacío, de orfandad, ¿no? Por eso nunca pude dejar de beber en estos grupos, ocho años me pasé bebiendo en cuarto y quinto paso, llegaba de la hacienda y me partía mi puta madre, me aventé como quince escrituras, hijo de su perra madre, ya la última, ya me tuvieron que levantar, el padrino se había dado cuenta, y me dijo, ya hijo de tu puta madre, ya sufre por otra cosa, ya nos tienes hasta la madre, con tu pinche historia desgarradora, de Pepe el Toro, chingas a tu madre, ahora resulta, que sufriste más que Pepe el Toro, no, párate hijo de tu puta madre, y de seguro, chingo a mi madre, que me decían en mi loja, pinche en mi loja, hijo de tu puta madre, todas esas hojas, dedicadas a tu padre, chingo a mi madre, si no, ya deja a ese señor, me decía el padrino, ya hasta nos cae bien, hijo de tu puta madre, párate, mejor párate, y agarra una jarra, y ayúdanos, porque hay pocos servidores, wey, no sea pura mamada, me tardé un chingo, para hacer el análisis, así de mi vida, y que mi historia, es maravillosa, mi niñez, es maravillosa, la familia, de donde vengo, chula, familia, wey, de ahí de la Ciudad de México, hermosa, preciosa, wey, borrachos, hasta su puta madre, piqueras, este, mota, chocho, perico, cuando estaba empezando a salir, el pinche perico, yo, eran así, casas, wey, como vecindades, pues, donde vivíamos, un chingo de familia, wey, donde las pinches, no eras de mi abuela, se agarraban a putazos, por un tendedero, por una pinche, por una pinche, este, cubetita de agua, y estaba chido, y así, parecía anexo, hijo de su puta madre, y mi abuelito, era el pinche jefe de anexo, y mi abuelita, la cocinera, y, uno de mis tíos, el primero, y así, wey, el segundo, y siempre había un fugaz, y así, y, y bonito, yo por eso, cuando llegué al cómicos anónimos, yo, a mí no me dieron miedo, yo decía, estoy con los míos, hijo de su puta madre, porque yo soy feliz aquí, ¿eh? y rodeado de ustedes, de una pinche fina persona, rateros, jodos, este, putas, este, así, drogadictos, barderos, pinches mitómanos, o sea, wey, es así como yo, yo soy feliz en estos pinches lugares, yo en este pinche cuadrito así, en esta sagrada tribuna, yo soy feliz, yo puedo ser quien soy, yo puedo explotar, yo puedo sacar, pues, mi manera de ser, lo que pienso, y es una oportunidad, para sacar, y más en estos lugares, donde a mí ya se me dio, el servicio, o tengo el servicio, pues, yo ya influyo en la gente, wey, ¿cuánto influiré, wey? Que somos una, somos un grupo, pues, una fraternidad bonita, wey, con sus pros y sus contras, pero yo he hecho el análisis de mi vida, y está poca madre, wey, para mí, yo no me espanto, eh, sexo, poder y dinero, a mí no me espanta, es maravilloso, wey, no, sexo, poder y dinero, coger, cagar y dormir, no, el sexo es lo más placentero, es lo más bello, es lo más hermoso, hay una pinche libertad, así, infinita, wey, no, el poder escoger, así, y más en Alcohólicos Anónimos, pues, donde hay un chingo de locura, y hay un chingo de libertad, bueno, de donde yo vengo, no se espantan de la verga, no sé aquí, allá, las alcohólicas, allá, mi grupo es, para empezar, mi grupo es Swinger, no, es un grupo, es un grupo, ahí, intercambiamos a las aijadas, y el servicio es rotativo, cada seis meses, o sea, seis meses tú, seis meses yo, y nada, de quejetitas, y de quecaritas, y nada, de que nos dejas de hablar, la verga, o sea, es otra apertura de mente, wey, pero tengo que empezar, desde el principio, pues, vengo de esa familia, wey, donde, muy a temprana edad, wey, pues, desperté, wey, yo, no soy malo, ni traigo esa, ni fui malo, los malos eran, mi papá, mis tíos, pues, era la mamada, de ahí, del barrio, wey, también me respetaban, por ellos, de hecho, a mí, yo, de niño, ni me querían juntar, decían, este wey, es la bronca, hazlo para allá, no le vayas a dar, un balonazo, de pura mamada, porque va a valer verla, están re locos sus tíos, y, y son remontoneros, y, pero yo crecí, yo crecí, en ese ámbito, yo crecí, en ese círculo, yo, a la bien despierto, desde bien morro, wey, aparte, wey, pues, siempre, pues, no he sido un wey, pendejo promedio, o sea, siempre he tenido, he sido inteligente, wey, y en la escuela, pues, era la verga, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, yo hubiera estudiado, yo hubiera sido multimillonario, hijo de su puta madre, hubiera dado, estuviera dando conferencias, en Italia, en Francia, en la NASA, no, estuviera aventando, chancos a la luna, chingue su madre, no estuviera aquí, de pinche guaguarón, en un pinche pueblo, bicicletero, hijo de su puta madre, y me tocó demasiado rápido, y me encantó, el alcohol, primer cosa, que tengo que aceptar, y tengo que ser honesto, conmigo mismo, me encanta el alcohol, de hecho, está escrito ahí, sobre mí, porque eso está escrito, ahí sobre mí, daría lo que fuera, por tomarme media docena, de botellas, y salir impune, y yo soy ese, me encantó la mota, me encantó, el pulque, me encantó el tequila, me encantó el ron, me encantó el brandy, mi predilecto, era el vodka, a mí el vodka, me mamaba, o sea, era algo que, que a mí yo desde morro, güey, nunca le hice feo, güey, ni al pinche, ya ves que en la secundaria, era bien, había unos putitos, que le hacían, me enfriaba el bacarrín, y mono, ay no, ese no, porque duele la cabeza, presta, aquí me su madre, no, que doler la cabeza, ni que su puta madre, se acababa la fiesta, y todos se querían ir, y yo me quería quedar, como en el grupo, hijo de su puta madre, no se vayan, vamos a poner otra jarra de café, y los padrinos, ya güey, nosotros si nos esperan, en la casa, no se vayan, me siento solo, hijos de su puta madre, vamos a hacer, de una maratónica, yo traigo esa pinche locura, y ahorita acaban, ¿tampoco creen, que yo me voy a satisfacer, con esta pinche juntita, ahorita me voy a ir, a hacer otra junta, ahí al Borabora, o al Boracita, ¿tampoco creen, que yo me voy a satisfacer, con esta pinche, ahorita y media, y un pinche, este, un pinche tamal, que me van a dar, hijos de su puta madre, de cenar, no, y ahorita bajando, después de tomarme, mi café, mi té, y un pinche bol, que no me han traído, hijos de su puta madre, ahorita yo me pongo, bien loco, y yo para mí, empieza la pinche noche, a las 11 de la noche, para mí empieza la vida, y empiezo como pinche loco, y le empiezo a decir, a mi ahijado, a ver hijo de tu puta madre, que vamos a hacer, este, a ver, tus ahijaditas, no querrán apadrinamiento, este, a ver, cómo está el pedo, yo estoy loco, güey, yo por eso, me mandaron a chingar, a mi madre, del grupo de hora y media, me corrieron, gracias padre, Dios te lo pague, padre, por eso, me mandaron a chingar, a mi madre, pues no mames, quien me iba a aguantar, pinches viejitos, les mentaba yo a su madre, les daba terapia, subían a dar, subían a la tribuna, con 500 de azúcar, y me decían, chingas a tu madre, de dónde traes esa terapia, tan culera, yo estoy loco, güey, yo soy drogadito, soy piedroso, me siento robado, güey, me casé bien chavo, a los 17 años, con una persona, que ni amaba, nomás por querer, coger, ya ves que por soledad, te juntas con cada mamada, ya cuantos pinches años, llevas soportando ese güey, ni lo quieres, ya cuantos años, llevas viviendo, con esa pinche, hermelinda, linda, ya ni coges, hijo de su puta madre, ya ni cogen, ya ni se ven con deseo, ya se duermen, culo con culo, espalda con espalda, y yo güey, viví todo bien apresurado, compa, pinche, me decían en el tradicional, pinche chamaco, salta de tapas, a ver tú, pinche chamaco, salta de tapas, pásale a tribuna, fíjate, me casé a los 17, y ahí tengo las fotos, nos casaron a huevo por el civil, con una firma, con unos permisos de nuestros padres, porque éramos menores de edad, ahí traigo las fotos, parece, si te las enseñara, parece mi primera comunión, esa mamada, y tuve que dejar la escuela, cuarto semestre de preparatoria, yo me salí a la verga, mi papá es arquitecto, con todo y su adicción, mi papá terminó su carrera, y mi papá, pues es la verga, me acuerdo cuando le di el pinche sobre, de que ya la había cagado, con el embarazo, le aviento el pinche sobre, a las 4 de la mañana, llegué bien pedo, él también llegó bien pedo, nos invitamos una cuba, los dos, y todavía le digo, tengo que hablar contigo, de hombre a hombre, todavía ni los pinches bigotes, de hecho comir, me salían, y le aviento el pinche sobre, felicidad, le vas a ser abuelo, ya nomás me veo, como abre el pinche sobre, y se tapa los ojos, y empieza a hacerla así, y todavía salgo con mi mamada, que vamos a hacer, me dice, que vamos a hacer, pues que yo le metí la verga a tu vieja, que es la puta madre, dice, ya valiste ver, fíjate, hasta, hasta cuánto, hasta después de cuánto tiempo, chicotean las palabras de mi padre, ya tiene eso, tiene 22 años, hasta, hasta ahorita, chicotean las palabras de mi padre, chingaste a tu madre, te va a cambiar la vida, bien culero, todo, por no coger con pinche condón, güey, porque ahorita hay un chingo ya de herramientas, y yo todavía, y luego, la aviento mi pinche monserga, o sea, lo quiero culpar, y le digo, es que tú, nunca estuviste, y nunca me enseñaste a andar en bicicleta, y este, nunca me enseñaste a poner un condón, y que me paga en seco, mi papá es culero, chingaste a tu madre, no me salgas con esas mamás, y todavía me dijo, no te salgas de la escuela, déjala que ella viva en su casa, y tú vive aquí, yo te voy a apoyar, y ella que la apoye en su familia, termina la escuela, yo tengo planes para ti, y yo, yo por dentro, me acuerdo que todavía le dije, ¿por qué estás en contra de nuestro amor? Eres culero, siempre has estado en contra, de lo que yo amo, chingaste a tu madre, tienes 17 años, tú que sabes del amor, pinche chamaco bizcocho, pinche pañaliento, hijo de tu puta madre, tú nomás tuviste una noche, sabanera, de calentura, hijo de tu puta madre, tú no sabes nada del amor, y ve, el primer apadrinamiento, de mi padre, porque me estaba apadrinando, ¿sí o no? Me estaba apadrinando, mi padre, mi padre ya traía experiencia, y el primer apadrinamiento, me lo paso por la verga, y lo que decían los alcohólicos, apadrinamiento, que no obedezcas, apadrinamiento, que va a chicotear, tarde que temprano, ¿eh? Y ve, nos casamos, y por eso te digo, al principio, ay sí, coge y coge impunemente, todos los días, en el sillón, en la sala, en la pinche, en el refrigerador, ¿quién sabe cómo te metes? ¿Quién sabe cómo? Hasta que cuando, te caen las cartas, ¿no? Hasta que, te avientas todas las posiciones, en el pinche ropero, ya casi quieres llegar a Narnia, hijo de tu puta madre, y mi mamá, y mi amor, y cine, y el niño, y el bebé, y foto con el bebé, y su puta madre, pura mamada, ¿eh? Después pasó el tiempo, y cuando el pinche, el dinero, el no, ¿cómo fue esa pinche frase? Cuando hizo falta el dinero, el pinche amor, se sale por la ventana, y chingas a tu madre, y chingas a la tuya, y eres un pendejo, y tú eres una culera, y eres un pinche mediocre, y putazos, y cabezazos, y órale, y no mames, era cabrona, pinche pirinola, güey, pinche pirinola, de unos 50, esas son las más culeras, y quién sabe, parecen chihuahuetos, con rabia, se delinean, se demonian, bien culero, ¿no? Y era perra, era perra, y me daba yo un putazo, y me daba dos, y chingas, y brincaba, y arañaba, y mordía, y aventaba, objetos voladores, no identificados, chingas a tu madre, y en aquel tiempo, pues no mames, estas mamadas, no pesan ni mal, estas mamadas, hasta con el pin, pero, en aquel tiempo, que te aventaban, un pinche Nokia, entre media seca oreja, y hasta veía yo, estreñitas, hijos de su puta madre, bueno, la pura pinche funda, era para proteger el piso, wey, no culero, wey, no pinche, pinche película de cicatrices, me pelona, culero, culero, demandas, lesiones, este, mamá, no culero, hasta la fecha, no la libro, no me perdona, gracias, a este hijo, de su puta madre, que me graba, ya me demandó, por derechos de autor, que porque ando, haciéndome, millón rico, con su historia, y estoy de maldad, hijo de su puta madre, a ver, como le vas a hacer, pinche perro, para sacarme del pedo, y luego ya ves que pinche, de ese video, sacan cachitos, yo no sé, quien les dice, quien les dice, que hagan tiktoks, con mis videos, y luego se hacen, y los que hablo de Dios, y los que levanto paralíticos, y los que hablo de los pinches, este, ciegos, vean, cuando, cuando, cuando transformo el agua, en, 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 en café, y cuando camino sobre las arenas, y sobre el agua, estos no se hacen virales, nada más, se viralizaron, donde le digo, pinche perro, venga, ya hasta me da pena, me acaba de mandar un pinche video, neta, no es mamada, me acaba de mandar un pinche video, porque me dices perra, y le digo, no es otra perra, y ahora, la mujer está ultra, super protegida, bueno, no les hagan nada, a las hijas de su puta madre, porque les tienes que pagar, hasta el pinche daño, que el culero de su padre, les hizo en el embarazo, a las hijas de su puta madre, y ahorita ya debo, 160 mil pesos, tengo la demanda, por 160 mil pesos, díganme ustedes, de donde lo voy a sacar, y todo, por una mala decisión, yo por eso, los veo bien enamorados, ya uno ya sabe, un pinche güey así, con el miudo, uno se burla de usted, de tanta pinche foto, que suben al Face, y 40 renglones, para decir que se sienten solos, hijos de su puta, y por ejemplo, en mi fraternidad, si se enamoran, y sabes que es lo más culero, de que se enamoren, que dejan el servicio, se olvidan del grupo, que poca madre, esa pinche vieja, te va a dejar, pero nosotros, nunca pendejo, nosotros siempre vamos a estar, en el mismo lugar, hijo de tu puta madre, porque nos cambia, eche cagada, esa vieja se va a ir, ese pendejo se va a volar, al rato conoce, una más joven, una más chichona, más nalgona, una más loca, porque le gustan locas, al hijo de limón, que nomás a mí, o nomás yo, el pedo no es que te enamores, el pedo no es que te cases, el pedo no es que quieras hacer una familia, el pedo es, cuando te pierdes en la familia, ya chingaste a tu madre, es que luego dicen, el huevo es antifamilia, el huevo quiere que perdamos a la familia, no wey, yo le digo a mis ahijados, estamos comprometidos wey, con un servicio, no quiero que pierdas a la familia, lo que no quiero que, lo que quiero, es que no te, lo que no quiero, es que te pierdas en ella, y cuántos hijos de su puta madre, se pierde, entre las piernas de una mujer, cuántos hijos de su puta madre, han dejado el grupo, y se van por amor, y dónde te das cuenta, por eso un pinche enamorado, no nos puede coordinar, jamás, dejen que un pinche enamorado, nos coordine una junta, bailenar la bitácora, la de corazones, se dice, 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 si le reviso, ya tiene ahí, los tres pinches corazones, el hijo de su puta madre, pinche afeminado, pinche amadrinado, y sabes, desde dónde te das cuenta, que anda bailando verga, desde su foto de whatsapp, cómo te das cuenta, en la foto de whatsapp, tiene la foto de perfil, con la ruca, cachete con cachete, sácate a la verga, chingas a tu madre, somos guerrero águila, somos guerrero jaguar, hijo de tu perra madre, te voy a dar un minuto, hijo de tu puta madre, para que vayas al baño, y cambies la foto, pon un pinche león, un pinche langrután, o pon así, hijo de tu puta madre, luego mi vieja me dice, ¿por qué no pones nunca, una foto conmigo? le digo, es que les doy terapia, y me da pena, ah, no te hagas pendejo neta, me da pena, es que les doy terapia, y yo voy a, imagínate al huevo ahí, como puto, pero bueno, ¿no la crees? ah, no la crees, no la crees wey, aquí lo esperamos, el que se va por amor, regresa por dolor, no se confundan eh, no se confundan, si hay parejas aquí, que están juntas en el servicio, la terapia no es para ustedes, no se la vayan, no se vayan a sentir tan importantes, ay, me están diciendo a mí, no, no, la terapia, es para los hijos de su perra madre, que se olvidan del grupo, y del servicio, por un culo, es para esos hijos de su puta madre, que voltean bandera, por un pinche, momento, de sexo, ya voy a empezar a entrar al tema, ponte a ver, ya voy a empezar a entrar al tema, un pinche cuantito de morcajeta, pinche Pablo Mármolio, donde dejaste a los picar piedra, wey, o no mames, no me pongan a coordinar a niños, hijos de su perra madre, pónganle un drogadicto, por sexo, y empezamos con el tema, sexo, por qué poco, te vendes hijo de tu puta madre, porque te vendes por tan poco, qué poca cosa te sientes, que pides sexo, cuando lo único que buscabas, eras amor, y ser amado, confundiste hijo de tu puta madre, por eso, te fue, y regreso a mi raíz, por eso me fue de la verga, confundí sexo, con amor, porque el amor es otra cosa, y el sexo está en su lugar, pero hijo de tu puta madre, ya estás en tu mente, fantaseando pinche chaquetotas, wey, por eso te paso por delante primero, para ver cómo está funcionando, tu pinche engranaje, y una pinche tuerca, ya se te atoró hijo de tu puta madre, pinche chaquetota mental, voy a hacer una vida óptica y feliz, oye wey, pero, tiene dos hijos, no hay pedo, no voy a ver, el que quiere a la paquita, también tiene que querer a la cómoda, también tiene que querer a los becerritos, y me estoy autoterapiando, me estoy autoterapiando, porque yo con mi nuevo matrimonio, tengo una niña, que la tuve desde chiquita, ya tiene 11 años, yo la tuve desde brazos, wey, y creo que me quiere más que mi hijo de sangre, luego salen más agradecidos esos, que los de sangre, los de sangre me quieren meter a la cárcel, y el sexo es muy poderoso, wey, debes de tener mucho cuidado, y más si estás en una pinche senda de peritor, wey, no, por eso muchos líderes han perdido, y no más líderes, servidores, y con un chingo de años de servicio, wey, la pinche panoche asesina, no respeta, no respeta, no respeta, antigüedad, no respeta, aunque estés mamado, aunque estés bien pinche tatuado, hijo de tu puta madre, y te cuadres bien verga, no respeta, porque aquí te cuadras, y aquí pinches gritotes, bien mamado, bien tatuadote, bien pinche gritón, partes la pinche tribuna con la verga, y eres aquel, y a mí me pedan la verga, y una pinche vieja, te hizo de agua, hijo de tu puta madre, debimos llorar en la hacienda, wey, bueno, no hasta los pinches coyotes hicieron jugatas, wey, para que no se acercaras, hijo de tu puta madre, y luego bien canerotes, y que conocen, y que, que quien sabe que, y que en el punto, y bien malotes, que vienen de malolandia, malo malosín, de malolandia, hay guau miau, y una pinche pirinola de unos cincuenta, te hizo pedazos, te agajó de su pendejo, bajaste hasta de peso, pinche idiota, pensábamos que te había dado la diabetes, y luego ya querías una pinche junta especial, pero sin nuevos, porque te daba pena curarte en frente de los demás, que te habías enamorado, que habías valido verga en el amor, que habías visto caer, este, soldaditos, pero capitanes jamás, y ya ves cuantas mamadas, te inventaste, para esa pinche ruptura matrimonial, para esa pinche ruptura de tu noviazgo, que todos nos dimos cuenta, como te hicieron de agua, wey, y hasta el grupo querías dejar, ¿eh? no, bueno, no, hasta el servicio dejaste, teniste unas vacaciones, hijo de tu puta madre, y ya me voy, ¿a dónde? al desierto, chicas a tu madre, te sale lo bíblico, ¿no? cuando estás herido, te sale lo bibliomaniaco, me voy al desierto, estoy en Canaán, y cuando vengan diez mil a mi diestra, y mil a mi siniestra, y en la tierra de mis enemigos, y caminaré por sombra de valle de muerte, chicas a tu madre, mejor platícanos, como la estarqueas, wey, platícanos, como ya te bloqueó de todos lados, hiciste un pinche face falso, de Spiderman, hijo de tu puta madre, mejor platícanos, hijo de tu puta madre, como todas las noches, la sigues buscando, la sigues espiando, y ves como un wey le dice, ¿eh? unas ultras, así le dijo, ¿qué? un wey mamado, así, de esos de los que te ponen mal, de los que te hacen sentirte inferior, hijo de tu puta madre, y le dice, ¿qué? al rato unas ultras, y tú como ya llevas once años sin chupar, pues no sabes qué es ultras, ¿eh? ¿ultras? ¿ultras? y te mete rápido al goble, te mete rápido al goble, ultras, y te sale una pinche cerveza así, ¿no? rica así, con unas pinches gototas, de, 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 helada, y regresas a la conversación, a ver, ¿qué le puso esto a hija de su puta madre? y le pone, sí, pi, pasas por mí, y empieza tu pinche maldito sufrimiento, que hasta tu vieja se da cuenta, y te dice, ¿qué tiene? nada, ¿por qué lloras? ¿ahora quién te terapió en el grupo? y eso está culera, eso no está de mal, está sufriendo por la amante en el cantón, porque el sexo es poderoso, ¿crees? ah, tú ten sexo con una pinche demonia de estas, no mames, tú no te va a hacer falta, ¿eh? por eso andas todo descelebrando, ¿eh? andas todo descelebrado, porque ya te lo succionó de una mamada, te succionó el cerebro, por eso no piensas, estás tarado, ya te robó la voluntad, ella manda, luego y luego se ve, ¿quién manda? pinche amadrinado, pinche amadrilón, pinche deshuevado, hijo de tu puta madre, te da miedo llegar, después de las diez, que es cuando te dejan llegar, y ahí después llegas, llegas en puntitos, la déjanos de esa, metes la llave despacito, si yo las traigo, yo también le he tenido miedo a una mujer, y una pinche, piridolita, pinche topollilla, de este tamaño, ¿cómo le meto la llave, bien despacito? y hasta le digo a los albúlicos, ya, ya vayan hijos de su puta madre, que son bien escandarosos, ya vayan, ya vayan, ya vayan, ya vayan, ¿qué padre no te traes, hijo de tu puta madre? ¿te tienes miedo a la vieja, hijo de tu puta madre? ¿eh? no, el sexo es bien poderoso, por eso te dicen los, los grandes iniciados, los filósofos, en cualquier civilización antigua, que tú leas y rebusques, te vas a dar cuenta, que inclusive, existieron tribus, donde no tenían sexo, porque esa madre los debilitaba, güey, no se enamoraban, porque el amor a pendeja, ¿eh? había líderes del tribus, güey, que no se permitían enamorarse, ni amar a nadie, porque se iban a desviar del pinche objetivo, por eso tienes que tener bien en claro, al chile, compadre, le voy a hacer esa pregunta, ¿vienes a servir, o vienes a jugar al tecito, hijo de tu puta? Son dos cosas diferentes, porque al servir, es sacrificar, jugar al tecito, es lo que haces, venir dos veces a la semana, poner tus pinches nalgas apestosas ahí, subir a tribuna, dar tu doctora opinión, y sacarte, irte a chingar a tu madre, eso es jugar al tecito, pero servir, es un pinche compromiso, servir, es estar, servir, es desvelarse, servir, es ponerle, servir, es estar en una pinche, tribuna, y que entren por esa puerta, y te digan, que tu mamá se murió, wey, que estés de viaje, que estés de gira, que estés en una pinche carretera, y que tu hijo se enferme, que tu hija se enferme, wey, que le pueda dar, una pinche enfermedad de muerte, eso es servir, tú, nomás vienes a hacerte el pendejo, nomás vienes a servirte, del servicio, nomás vienes, a pararte el pinche culo, nomás vienes por la foto, nomás vienes por el prestigio, nomás te gustan los servicios de ego, de aplauso, hijo de tu puta madre, nomás te gustan los servicios, donde te puedan ensalzar, pero no te gusta la verdad, y no te gusta la terapia, eres puto para la terapia, le barres a la verga, invitan a un wey como yo, y mañana vas a estar chingando, que de donde chingados me trajeron, y ese pendejo, de donde lo trajeron, pendejo como yo, nunca vas a volver a escuchar, en años, hijo de tu puta madre, esta terapia, ya se murió, ustedes la mataron, hijos de su puta madre, con tanta tibieza, con tanto pinche desánimo, con tanta apatía, ya no quieren servir, hijos de perra, en que momento, se entibiaron, hijos de su puta madre, en que pinche momento, se les acabó el hambre, por servir, en que pinche momento, se les acabó el hambre, por pasar el mensaje, por traer un pinche nuevo, hijos de su puta madre, ya se les olvidó, como llegaron, de culo, con el culo entre los brazos, llegaste sin dinero puto, llegaste sin tenis, llegaste sin zapatos, llegaste sin nada, es más, hasta la pinche vieja, esa que traes al lado, te la dimos nosotros, hijo de perra, ay no mames pinche padrino, ¿quién echaste esta? Echaste un chuchito, y te metes de azul, eres puto, le bares a la verga al servicio, ya te acomodaste, ya te civilizaste, y voy a traer al segundo dilema, el poder, hermoso, exquisito, a veces es más exquisito, el poder, que el dinero, cualquier pendejo, tiene dinero, pero no cualquiera, tiene poder, cualquier pendejo, es jefe, pero no cualquiera, es líder, tú puedes ser jefe, y mandar, pero liderar, es otro pedo, liderar, es otro pedo, viene de los dioses, wey, y se nos dio, a pocos, a pocos, tú hijo de tu puta madre, te sientes líder, y se te pierde tu vieja, en el tianguis, te sientes líder, y nadie te sigue, y tu vieja, ¿quieres abrir un pinche grupo, con tu mamá, y con tu tía, chingas a tu madre, y con tu abuelita, pinche pasado de verla, para que la traes a la junta, pinche pasadito de verla, hijo de tu puta madre, llévala por un chocolate, que la traes alcohólicos, anónimos, pinche locos, y la señora, ya está quedando loca, por tu pinche culpa, esa sacrosanta mujer, que pudo haber hecho, no son, ellas son guadalupanas, hijo de tu puta madre, ellas no zancharon a nadie, mamá me están enfermos, hijos de tu puta madre, este pinche grupo, huele a pecado, huele a sexo, huele a adulterio, huele a incesto, pinches madridas, ya se van a poner cachonas, ahorita, hay pocos alcohólicos, poca enfermedad, pinches grupos, llenos de neuróticos, ustedes ni tienen el problema, señoras, por eso cuando sube un verdadero alcohólico, es tan, odio al pueblo, no son alcohólicas, hijas de su puta madre, pinches coladas, ustedes son nomás tan mal cogidas, ustedes con un pinche, una cachetada, cuatro jalones de chichis, tres nalgadas y una horcadita, quedan, hijas de su puta madre, no sé de qué lejos, eche el humildad a mi hijado, porque ya no ande gastando en mi escorte, ¿apoco no es exquisito? Sí, por eso se me quedan bien tomadas, y es un demonio, está endemoniado, ¿apoco no es exquisito el poder? ¿a quién no le gusta el poder? sería un, si alguien sube aquí, y dice que el poder no le gusta, es un pinche mentiroso, el hijo de su puta madre, si es lo más exquisito, cuando el poder ve, presta, dame, mueve, tener un chingo de güeyes, hacia tu mando, decirle a un güey ve, y que vaya, eso es maravilloso, influenciar, aquí el pedo es, ¿cómo lo vas a usar? Aquí el pedo es, vamos a encauzarlo, ya te dio Dios, la facultad, y el privilegio, que se les fue dado a pocos, de liderar, porque chécate, no todos pueden ser, checa, como hay güeyes, que han querido ser líderes, y no se les da, han hecho puras pendejadas, líderes hechizos, güey, y hay líderes natos, como yo, líder hechizo, como tú, líder nato, hechizo, para que me entiendan, si a mí me preguntas, ¿cómo le has hecho, para fundar 90 grupos, la clínica, y cómo le haces, para liderarlos, yo te voy a contestar, nada, ¿sabes qué hago? yo te voy a contestar, ¿sabes qué hago? solo estoy, como ahorita, está, yo ni doy órdenes, ni ando de mamón, ni mando luciendo, ¡eh tú! ¡eh! ¡a ver! ¡ay, ya te hijo de tu puta madre! El líder, el líder, para empezar, para empezar, el líder es de acción, es productivo, es objetivo, el líder, para empezar, al líder le gusta liderar, al líder le gusta, hacer cosas, es el primero, güey, si tú has visto, si tú has visto, a tu coordinador, porque este grupo, es democrático, aquí no hay líder, aquí hay coordinadores, y por un tiempo, si tú has visto, a coordinador, a tu coordinador, abrir el grupo, y cuando llegas, ya está, eres un líder, güey, ¿eh? ¿por qué hacer, lo que tú estás indispuesto a hacer, pinche orgazán, hijo de tu puta madre, pinche baquetón, de mierda, porque él pone, lo que tú no has querido poner, porque te haces pendejo, para echarle a la séptima, y vamos a entrar al dinero, güey, donde te duele, hijo de tu puta madre, ¿eh? Ahí vamos a entrar al dinero, güey, que te duele dar, y en mis tiempos, güey, cuando no dábamos séptima, ¿sabes qué nos decía el padrino? Cuando nos acusaba, otro hijo de su puta madre, el huevo, no me ha echado a la séptima, tiene como cinco días, que se ha hecho pendejo, y el padrino decía, déjalo, a lo mejor está ahorrando, para romperse su madre, a la mierda, estás ahorrando, y así me decía, estás ahorrando, para romperse tu madre, echa el hijo de tu puta madre, y cuidadito, y llegar al aniversario del grupo, y salieras con tu mamada, solo por hoy, te decía el padrino, chingas a tu madre, cógete un puto, dale el culo al del punto, y como era taxista, me decía, o deja que un güey, que un pinche joto se te suba, y cambie la pinche palanca de velocidades, pero aquí, vas a traer tu séptima, solo por hoy, tu puta madre, y entrarle güey, porque el grupo, tiene necesidad de él, hay un dilema, y hay un debate, muy grande, entre los que cobran, y los que quieren todo gratis, y yo veo en las redes sociales, como están mami, mami la verga, es que cobran, es que lucran, a ver güey, los pinches anexos, que no cobran, tan de la verga, dan de comer bien culero, es donde les pegan, idiota, tu pinche mongol, aquí hay, si hay mamás, si están aquí, las pinches, este, las pinches, las que son el origen del mal, pinches, pinches, pinches viejas, culpógenas, creadoras de albertanos, hijas de su puta madre, y si tu pinche mongol, y si tu pinche bebechón, es un pinchadito, no tengas poca madre, de ir a aventarlo, a un pinche anexo, y aventar tus pinches, 500 miserables pesos, cuando no le alcanza, el hijo de su puta madre, con eso, ni para una pinche inyección, de trivedose, no seas mamona, pinche vieja, un güey no come, con 500 pesos, mucho menos, se le va a dar, atención médica, y se le va a dar, un pinche buen psicólogo, a que le trate, su pinche caso, de pendejismo extremo, que trae en la mente, o sea, que así, calculado, y sacando el resultado, tiene mamitis, el hijo de su puta madre, y es por tu culpa, perra, porque tu lo hiciste así, porque tu no le pusiste límites, al hijo de su puta madre, porque tu, no lo educaste, porque tu no le pusiste unos putazos, cuando desde chiquito, estaba de pinche berrinchudo, lo dejaste ser, ese fue tu gran error, lo dejaste ser, perra, y ahora vienes, y nos lo avientas a nosotros, ay, confónganme los chingas, al tomar, si tu no te has podido confoner, pinche vieja loca, yo si, les doy terapia a las jefas, ahí en la piel, se ponen re bien, son las que más me abrazan, les encantan las delas, aguantan más la verga, que tu padre, pero ya estás bien tronado, wey, las marenas, están re contentas, que les digan, me lindas, lindas, quien les había dicho, con tanto amor, me linda, 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 ahora, de los oradores, que cobran, nomás se quejan, los pinches pobres, los pinches cerizos, hay weyes, que si tienen, para llevar, es un wey, de algún wey, ahora, si tienen pedo, y a lo mejor, no es para ti, es para el video, porque se van a ir a avisar, si tienes pedo, en traer un wey, que cobra, pues trae un wey, que no cobra, a ver si es lo mismo, está con el pendejo, eh, trae un wey, que no cobra, entonces, es muy fácil, eh, pero aquí, lo gratis, aquí no hay nada gratis, y dice una de las leyes, de las 48 leyes, del poder, dude de lo gratis, huya, de lo gratis, aquí en la vida, todo cuesta, ay, ¿a poco a ti te cobramos, huevo? sí, sí, me cobraron hijos de perra, se cobraron hasta con mi esposa, puto, o nada más, conmigo se cobraron, me cobraron el internamiento, me cobraron la hacienda, 500, por cierto, regresenme mis 500, malos, no quedé bien, hijos de su puta, quedé loco, y luego me anexaron en Toluca, en un pinche adheso metafísico, más pinche loco, me aventaron unos libros, de Connie Méndez, de San Germán, el cuatro en uno, chingue su madre, diprachopra, ahora hijo de su puta madre, salí más loco, hablando con las pinches catarinitas, no quería ni pisar el pasto, no quería ni pisar el pasto, no, pues cuesta güey, mantener una casa, o sea, cuánto, cuánto les cuesta mantener este grupo, güey, ¿eh? El mantenimiento de un lugar como este, cuesta güey, agua para el café, café, azúcar, ¿eh? comida güey, para darle de comer a todos los que vinieron, pinche hambrieta, eso vinieron nada más a tragar, ¿sí? Yo como líder de una agrupación, yo estoy, yo estoy consciente de lo que vale una agrupación, yo estoy consciente de lo que cuesta recuperar a un hijo de su puta madre, invertirle a un güey de estos, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y al principio vamos a usar, fíjate, usamos el dinero de otro para ayudarte, güey, nos gastamos el carro de otro para traerte, nos acabamos las llantas del carro del padrino para transportarte, ¿qué crees? Ahora nos vamos a gastar el tuyo, güey, ¿eh? Y vamos a ocupar tu dinero para salvar a otro, y así, otro, 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 otro. Ahora también, así como el sexo y como el poder, fíjate, los tres son delicados, güey, ¿eh? Vete en medio, vete en medio, tampoco le hagas a la mamada, hay poder, fuchi, no, güey, porque si lo vas a necesitar, como líder lo vas a necesitar, porque el día que te, el día que tengas que correr a un hijo de su puta madre, lo vas a hacer, y no hay piedra, ¿eh? Si hay luz verde, hay luz verde de correr a un hijo de su, si hay luz verde, yo he corrido como 40 culeros, ¿eh? y cuando se empieza a contaminar el grupo, lo depuro, a la verga, y hago una pincha asamblea de líderes, y no creas que hago mi pinche contra de líderes, y le hago a la mamada, a ver líder, de tal, tu punto de vista, y estoy en una libretita, como que estoy escribiendo, estoy jugando gato, al final, hago mis huevos, y lo que creo, y bueno, y ni mis huevos, fíjate, ni mis huevos, ¿sabes qué hago? Lo que es más conveniente, para el grupo, y ahí te va, y si el líder se equivoca, si el líder se equivoca, vuelve a mandar, y usted, va a aguantar la verga, si el líder se equivoca, usted va a aguantar la verga, porque cuando el líder gana, usted bien calza las manos, hijo de su puta madre, y cuando el líder pierde, es culero, ya se enamoró, anda valiendo verga, ¿eh? Algo anda haciendo el padrino, que mira cómo anda el grupo, no wey, ese es un pedo, no mames, ¿a poco duermes, wey, hasta el pinche pelo, se me está cayendo, aparte ya va a usar peluquines, hijo de mi puta, ya ni me crece, de tanta preocupación, ya voy para allá, ya voy para allá, ¿de a poco duermes, wey? el líder anda bien loco, ustedes lo ven ahí, sonriendo, está bien atrapezado, wey, quisieran haberlos conocido, ese wey, ¿de a poco crees que yo ando muy contento, a poco crees que yo ando muy contento con esos culeros que traigo atrás, me quieren dar golpe de estado, me quieren rajar mi puta madre, están esperando que tropiece, están esperando que me deje la familia, para ponerse bien, para sacar el pinche dedo señalador, y decirme, ¿qué ola? ¿eh? Ah, si está pelada, wey, pero es un sacrificio, es lo bonito del sacrificio, y la misma palabra lo dice, sacrificio, dar algo, porque lo quieres dar, a mí nadie me obliga, a mí nadie me obliga a estar aquí, pero lo quiero dar, yo quisiera estar en mi casa, extraño a mis perros, extraño a mi, extraño a mi vieja, vaya, para que diga, para que no diga que luego no digo, extraño, te extraño mi amor, extraño a mis perros, con esos weyes me pongo bien, me aman, esos weyes les vale verga, ¿eh? si les doy nupex, si les doy de tiangue, esos weyes les vale verga, si soy líder, si tengo dinero, esos weyes me esperan, y por lo más de ver su pinche carita, y los abrazo, y los amo, y son un dolor de huevos, y mean, y cagan, y otro, y tengo un pinche francés, que se come hasta su caca, hijo de su puta madre, y le doy terapia, y le digo, estás re loco, ¿quién te abandonó? ¿quién te hizo tanto daño? Hijo de tu puta madre, ¿por qué te comes tu caca? ¿vas a acabar en el psiquiatra? Y nada más se me queda viendo. Y le digo, yo sé que me entiendes, hijo de tu puta madre, y volteo, y le digo, ya háblame, no te voy a te cuidar. Lo que me está quedando loco soy yo, ¿eh? Si traño mi casa, mi cama, mi hogar, güey, mi intimidad, güey, pero estoy aquí, ¿por qué? Porque quiero darlo. ¿Por qué? Porque de esto depende, mi pellejo. Yo no vine a enseñarles nada, yo vine a ponerme, a salvar mi vida. Y ya, si se me cruza uno con otro pendejo. A la guerra, ¿no? Y mañana tengo servicio en la Ciudad de México, y así ando. Por eso la pregunta que te hacía, ¿estás comprometido o nomás vienes a tu tecito? Contéstatela tú, güey, porque esta terapia, la terapia que yo doy, es para güeyes que están comprometidos. Y esos güeyes me entienden. ¿Quién se pone mal? Los pinches, este, los flotantes. Porque les piso sus callos a esos güeyes, pinches inservibles. Yo sí quiero a mi vieja, quiero a mi hija, quiero a mi familia, sí, le hago a la mamá. O sea, güeyes como yo, no nos vamos a engañar. O sea, drogadictos así como yo, no nos vamos a enamorar, no le hagas a la mamada. Ya estamos bien correteados, hijo de tu puta madre. Pero, me dijo mi padrino, finge, güey, finge, güey, que vas a la despensita, y finge que andas ahí con tu carrito, y finge, güey, no, no pongas jetas. Ya sé, me dice mi padrino, ya sé que eres un pinche perro que no te gusta. Ya sé que tienes familia para cumplir el pinche requisito. Aperate a la mamada, güey, cumple, güey. Ya llegando, güey, los domingos, a despensita. ¿No? Y a donde la vieja me lleve, órale, lechita, va, órale, que sería, órale, va. Apenas fui a ver la de Barbie, hijo de su puta madre, me puse remal. Ya estoy formado, güey, para comprar los pinches boletos y los veo así, veo la, la tendencia, ¿no? De rosa, y los empiezo acá, ¿no? Y luego veo unos pinches negrotes, así, o a pinches patotas, así gordas, con zapatillas, con pelucas, y con unas pinches pestañotas, y digo, ay, pude su puta madre este, güey, en vez de Barbie, parece la peli, hijo de su puta madre, ¿no? Y ya me voltó a ver, y digo, me siento orgulloso, de no estar cayendo en esas pendejadas, ¿eh? Y ya entramos a la pinche película, y ahí estoy, güey, jalando, a mi ay, ¿no? Y de repente, este, todos bien contentos, y veo la pinche Barbie, y me digo, hija de su puta madre, pinche vieja insípida, tanta mamada para esa pinche insípida, me callen, a ver, yo soy machista, yo soy hedonista, yo soy un pinche güey, yo soy fascista, de corazón lo traigo en la sangre, ¿eh? soy machín ring como mi abuelo, soy, mi abuelo es michoacano, si imagínate, la pinche clase de ideología que traía, la vieja tenía que estar volteando la pinche quesadilla, yo soy macho, en mi grupo, en el Díaz Mirón, no hay oradoras, a las pinches viejas, cuando quieren cacarajear, cálmese, hija de su puta madre, váyanse a la cocina, y háganos un pinche café batido, hija de su puta madre, ¿eh? y estaba viendo a mí esa pinche película, donde ensalzan a la mujer, me callen la verga, me puse mal, y luego sale el pinche Ken, todo afeminado, el hijo de su puta madre, todo puto, todo modosito, y digo, hijo de su puta madre, ¿a poco ese es el pinche perro que nos va a rescatar? ¿A qué hora va a salir Leónidas, Aquiles? ¿A qué hora va a salir Aquiles? Y la va a atravesar, con una rosa, fíjate todo lo que pienso, en dos minutos, todo lo que pienso, en dos minutos, y volteo a ver a mi vieja y a la niña, y yo, y me acuerdo de mi padrino, calla, hijo de su puta madre, regálales ese momento, y ya, yo por eso tengo mi grupo, y ya llevo a mi grupo, y ya empiezo a ponerme en chingena, su madre, pero en mi casa, así debe de ser, mucha gente piensa que porque me ven los TikToks, así piensan que así soy todo el tiempo, y luego ya cuando me conocen, eres bien serio padrino, pues ya, pues tengo 11 años sin beber, tengo 40 años de edad, la gente piensa que, bueno, voy por los limones, voy al mercado, y le digo a los de los limones, camarejo de tu puta madre, échame medio kilo, perro, échame mi bag, porque soy el general huevo, órale soldado, no wey, soy una, normal, buenas tardes, a como tiene el kilo de limón joven, 30 pesos, déme medio, gracias, normal, aquí es donde debes de explotar, así, aquí ponte bien wey, no te pongas bien en tu casa, estás bien de emputar, te llevas, te la fijas el programa al revés, wey, aquí estás risa y risa, y en tu casa bien de emputar, no wey, aquí ponos mal, aquí explota, aquí miéntanos la madre, aquí dinos nuestro pinche precio, para que llegues a tu casa, y cállate los hijos, wey, esa familia, esa mujer, esos hijos, no tienen la culpa, de que seas un pinche inadaptado, un pinche deschavetado, tú aquí ponte bien con los locos, pero eres bien puto, aquí subes y, todo está muy bien compas, mire el arco iris, venía manejando, y Dios se mantenga, chicas a tu madre, fue el diablo, y fue la puta madre, no, aquí ponte bien, está el más querido, con él bien allá en tu casa, wey, ¿es malo el sexo? no, ya voy a, aterrizar, no puedo satanizar el sexo, porque el libro azul dice, solamente, en los casos del sexo, solamente Dios puede juzgarme, no te la agarres de coto, dice que para algunos, lo que es bueno, para otros en otro lado, es malo, yo al Chile, yo al Chile, siento que nací, en la época equivocada, yo como que traigo, ese pedo de, yo quisiera tener, unas ocho esposas, y tenerlas, yo a veces, ahora que veo la serie, de la Trevi, veo a ese pendejo, al, Sergio Andrade, al Sergio Andrade, y digo, no mames, eres la verga, pinche, eres un pinche padrinazo, ese güey, hubiera sido un líder, el Belga, del cual, el quinto padro, como las chambeaba, güey, como tenía, como a cuatro o cinco, viviendo con él, y una, y ahora te quedas, en el suelo, y vente para acá, y yo digo, por eso la veo, porque quiero aprenderle, a mí, pinche maestro, ese güey, debería de ser, entre nosotros, una leyenda, deberíamos de quitar a Bill, y poner a Sergio Andrade ahí, es una verga, el hijo de su puta madre, como le hacía, y tú con una, no puedes, pendejo, ella estás cargando, de mandado, pinche idiota, ahorita, si revisamos tus pinches, mensajes con ella, tan malote que te ves, y tú, chingo a mi madre, chingo, que se me caiga el pelo, como al otro güey, chingo a mi madre, si no tienes ahí, las respuestas, chingo, a ño ño ño, ven, tatite, tan machito que te ves, hijo de su puta madre, si, porque así está, lleno de whatsapp, así lo trae, chéjote, hijo de su puta madre, es como yo, ahorita íntimo que le dijera a mi vieja, ¿me das permiso de ir a Puebla a compartir? no, no, jamás llegué y, toma 50 baros, ahí los estiras, ya me voy, me voy a Puebla, a lo mejor no llego, en una semana, sí, sí que, sí mi macho, a huevo, a huevo, eso es un líder, güey, y no se me quita, lo pinche mamón, ¿puedo tener amante, padrino? Sí, puedes, güey, pero, ¿tienes pa' pagar? Porque lo que le des a una, se lo tienes que dar a la otra, nada, de que a una la llevas a las, a las cienmitas, y a otra a los mariscos, ojo de puta, parejo, ¿eh? ¿Pa' cuántas te alcanza, güey? ¿Pa' cuántas te alcanza? Y ahora, a tener amante, tienes que estar capacitado, corazón, de buitre, güey, tú, piche corazón de pollito, los pollitos, ¿dónde comen? Van a en la tierrita, picándole los pollitos, buscando londicitas, comiendo pedazos de tortillita, tú tienes corazón de pollito, güey, el buitre, ¿qué come? El buitre es carroñero, el buitre está esperando, que se desangre la presa, y te gusta la carroña, tu hijo de tu puta madre, la primera vez que me añaste a tu vieja, fuiste a la hacienda, allá aflojaste, pinche sapo, te ponchaste, y luego regresaste, y te delincaste, perdóname mi amor, por no ser el esposo que tú querías, chingas a tu madre, te tengo que decir algo, algo que no me dejan, chingas a tu madre, aguanta la verga, si ya le engañaste, aguanta la verga, pinche Pablo Marmo, ahí estás de punto, güey, como a las cuatro de la mañana, quedándote en el viernes, creo que le pañé, si ya te hizo pendejo, como ocho veces, bueno, un día, lo tenía adentro, y eres tan pendejo, que lo tenía adentro, y te mandó por un cancito, en lo que lo sacaba, te mandó por 15 pesos, de jamón, y 10 pesos guajaca, si o no, para que hiciera tiempo, ahí en la rebanadora, y no te, llegó muy temprano, el guerrero, no dice el cuarto paso, y ustedes lo practican, ya lo deberían de saber, mayor realismo, nomás, una de dos, lo haces o no lo haces, jamás contigo, jamás, y no creas que Dios, te va a castigar, y que Dios te está bien, no mames, si te dijera que al Dios, que tú sigues, le gustaban, comerse a los niños, y los digas a los con sal, te truenas, hijo de tu puta madre, no estás capacitado, y tú, y tú espantado, que le fallaste, porque engañaste a una mujer, que ya te engañó, como cuatro veces, así que vas a tu madre, lo haces, o no lo haces, aquí la tibieza, es la que te carga, tu puta madre, poder, es necesario, y más para liderar, una bola de culeros, te ven débil, te comen, te ven herido, te van a rajar, tu puta madre, tú, júrate con líderes, ponte de a pecho, con líderes, apadrínate, con un líder, no te entimo, que les ande yo, contando la verdad, a estos güeyes, yo tengo mi padrino, tengo uno, para casos espirituales, y tengo el de putería, al que uso más, es al de putería, como que les ande diciendo, ay ahijado, como ven, la verga, eh, firme, estoico, aguante la verga, de sus actos, el poder, es necesario, y el poder, se ejerce, no se comparte, y de vez en cuando, úsalo para bien, güey, para que no te lo quite, de vez en cuando, úsalo para bien, pasa el mensaje, ayuda a alguien, despréndete, dale de comer, al necesitado, regálale unos tenis, un pantalocito, órale, ahí te va, órale, pinche damnificado, cuando usted es en un pinche semáforo, háblale al Felipe, al Paralizas, ya no lo mojes, no seas hijo de perra madre, no le pongas las pinches, este, no seas hijo de perra, deja que te lo limpie, dale cinco barros, hijo de tu puta madre, no seas miserable, güey, cuando esté el pinche payasito, ahí aventando pelotitas, o cuando estén los niñitos, que se te acerquen con un mazapán, avéntale un bebé, hijo de tu puta madre, yo traigo un chingo de morraya ahí en mi carro, traigo repleto al tope, el pinche espacio ese de la morraya, y ese dinero es para ellos, todo el pinche dinero que está ahí, es para la banda, y pasan del mazapán en esta cámara, y a tomar, ¿quiere un mazapán? No, toma, cuatro veces en un pinche viaje, me licaron del Paralizas, y me dice un pendejo, ya le diste, le digo, a ti te va de verga, tú por eso estás jodido, pendejo, ese dinero es para allá, es más alta a la verga, por eso Dios me ama, es la gran diferencia, yo como hago mamada, si no me rebota como a ti, que eres bueno, tú eres bueno, y están acargando la verga, y yo soy un hijo de mi puta madre, porque me dijo mi padrino, algo bueno y si, es hijo de tu puta madre, estás a eso, que Dios te ama tanto, que ni tú te has dado cuenta, que te ama tanto, el dinero, dinero cualquier pendejo tiene, el dinero es un medio, úsalo para la banda, el dinero de los alcohólicos, es para los alcohólicos, si puedes pellizcarle, si, yo le pellizco a mi grupo, y le pellizco a mi fraternidad, cuando haya abundancia, pero en mi fraternidad, en mi grupo, hay costal de azúcar, hay café, estoy pagando, siempre estoy viendo, que ya se fundió este foco, el casero, mira, a mi no me ando buscando el casero, ni me la ando escondiendo, a la vuelta del grupo, cuando haya abundancia, en todos los aspectos, en tu grupo, puedes pellizcarle, pero hijo de tu puta madre, falta azúcar, debes dos meses de renta, este, falta agua, no hay café, hijo de tu puta madre, y todavía te lo robas, te va a cargar tu puta madre, te va a cargar la verga, al contrario, despréndase con su grupo, perro, te va a ir mejor, yo te lo firmo, yo vengo de ahí, despréndete con tu grupo, trae costales, no te fijes, quien le echa, quien no le echa, échale tu perro, la bendición es para ti, Dios te va a pagar, con trabajo, Dios te paga, y Dios te mete a la nómina, y cuando Dios paga, Dios paga, chido, no es miserable, como tú, Dios, no, Dios te da, a manos llegas, oh, el hijo de su puta madre, y ahí está la clínica, la abrimos hace dos años, yo ni manejo el dinero, lo maneja este hijo de su puta madre, y ahorita me estoy dando cuenta, que se lo gastan putas, a ver si ahorita me llevas, hijo de su puta madre, y todavía yo diciéndole, venos malo, que pasó, bueno, estoy confiando, en que estás usando ese dinero, con sabiduría, uy, que gran pinche salomón, hijo de su puta madre, que gran sabiduría, perro, y ahí está, no me va a dejar mentir, cuando la abrimos, no teníamos dinero, no teníamos nada, no teníamos para comer, ¿sabes con qué mantuve, mantuvimos esa casa, con la oratoria, güey, todavía llegué a ir, dos, tres grupitos de aquí, porque no me podían pagar, pero me hablaban al chile, y me decían, padrino, no tenemos dinero, pero actuaba la buena voluntad, y me decían, pero te juntamos un barquito, se arma, cama, y así me rifé, yendo a compartir, a los tres pinches grupos, toda la semana de aquí, para darles de comer, y es bien verga, llegar a la clínica, abrir la cajuela, y decirle a los pelones, bajense esas bolsas, pues vamos a comer chido, y que estábamos bien esperanzados, bien emocionados, un día nos regalaron, un pinche cachote de carne, y ahora sí, yo quiero un ribay, quiero un pinche, o sea, los pino, un chirlón, todo, a ver, padrino, que es bofe, ¿cómo? Me dieron bofe, padre, pero ahorita se lo hago, y ahí es la buena voluntad, del cocinero, ahorita se lo preparo chido, padrino con cebollitas, le echo un morroncito, ahí, y luego sacábamos, para mojarra, vamos a comer, ¿quieres mojarra hijos? sí, ahí sí dicen que sí, vamos al mercado, ahí a donde, aquí no sé dónde, cómo se llama, donde los pescados, ahí vamos a comprar, vamos a comprar peces, mojarra, y para bendición, el dueño era padrino, nos dice, toma, nos da una pinche bolsa de camarones, no sé qué me acuerdo, una bolsa, nos dejó bien barata, las mojarras, nos dio una pinche bolsa de camarones, todavía nos dio una salsita, órale, va la banda, la buena voluntad, engendra buena voluntad, ¿eh? el amor llama al amor, la buena voluntad, llama a la buena voluntad, y donde está el amor, y está la buena voluntad, no te hace falta nada, güey, pinche mezquino, por eso, no te fluye, porque eres un ábaro, eres un mezquino de mierda, ¿eh? no quieres aportarle, sientes que te vamos a robar, ¿qué te podemos robar? hijo de tu perra madre, tus pinches rondanas, creo que hasta tazos traes, y cuando era güey, cuando empecé así, ahí la levanté, ¿cómo? ¿de dónde llegó la bendición? de ahí, y yo desde que abrí, yo no manejo el pinche, lo maneja el té güey, no soy agarón, no soy ambicioso, no es mío, es de Dios, y si él hace un mal movimiento, se lo cargué, ya le dije, ¿puedo meter viejas? es estúpido, la cagas, la paga, yo no estoy ahí güey, la cagas, la paga, ayúdala güey, ahora, no seas hijo de tu puta madre, te las quieres coger a todas, ¿cuándo será el día, que ayudes a una, ayuda a una, por primera vez, en tu perra vida, no te la cojas, fíasela, fíasela, déjala que cumpla un año, déjala que cumpla dos, ya después, ya con dos años, ya, como un ser sentí pensante, ya haya que elijas, y te da el culo o no, pero hijo de tu puta madre, las agarras nuevas, las agarras todas, pendejas, faltas de padre, son las más pendejas, las que les falta a su papá, están pendejísimas, andan buscando un pinche papá protector, te ven a ti, como ladras, como te expresas, que eres el líder, y como estas pendejas, no saben dar las gracias, dan las nalgas, y eres mi pinche pasado de verga, te las coges, y las abortas, no voy a ayudarlas, por eso, te rebota, hija de tu puta madre, abusaste del sexo, y abusaste del poder, tú crees que a mí, como líder, aparte, me dijo mi padrino, deja de beber, para que seas atractivo, le digo padrino, yo ya soy atractivo, tú crees, que a mí no se me da, un chingo de moras, un chingo de menores de edad, un chingo de mujeres casadas, yo ya estuviera muerto, wey, yo sé dónde, con quién, y dónde no, yo qué pinche daño, le puedo hacer, a mi pinche sugar mami, pinche cascajo, mamá luchona, cuatro por cuatro, qué daño le puedo hacer, cuéntame, mandó un mensaje, mi sugar mami, qué Jordan, me dijiste que querías, bebé, ya le, ya le mandé, ya le contesté, yo creo que ya se quedó dormida, ahora me contesta, hasta mañana a la una, qué pinche daño, le voy a hacer a una mujer, así, no te pases de, ay, estás haciendo un daño espiritual, no mames, wey, yo me cojo una pinche doña Florina, y me voy al cielo, directo, directo, sin escala, poquita dimensión, de la existencia, y todavía me deja una séptima, ahí en un sobrancito, y me dice, gracias, me diste vida, me pasaste colágeno, yo ya estuviera muerto, a mí me cae, y no, 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 le capoteo, el instinto me dice, aquí no, aquí, imagínate en Michoacán, donde me ando metiendo, no crees que soy como tú, que no salgo de mi pinche agujero, wey, imagínate en Michoacán, que me salga una de esas, wey, a muerte, me van a matar, y no es del ser humano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, huestes espirituales, que quieren mi cabeza, y que me dan, lo que más me gusta, sexo, poder, y dinero, ahí está, wey, lo que más le gusta, hijo de su, ponte verga, wey, yo, ya, yo, ya olfateo, soy un pinche sagüeso, ya, un viejo sagüeso, soy un viejo sagüeso, ¿eh? ya olfateo cuando el dinero, no es bueno, cuando el poder, no es bueno, y cuando el sexo, también, baja las patas, nueve años, wey, llevo liderando el grupo, y probablemente, me aviento otros nueve, y como me dijo mi padrino, porque mi padrino, ya me preparó, lo entregas, o te lo quitan, ¿qué quieres? ¿es el ciclo de la vida, hijo? lo entrego padre, no, sin pedo, tengo que cumplir lo que dice la segunda tradición, sentarme hasta atrás, como lo que voy a llegar a ser, un viejo, está, sin pedo, porque también, si te aferras al poder, te vas a enfermar, wey, el día, eh, wey, pinches perrotas, que te estoy dando perro, el día, pinche perro, que te enferme el poder, el sexo y el dinero, vas a enfermarte, te vas a vaciar, no dejes que te enferme esa mamada, dinero, desprende, poder, sé, ecuánime, ¿sexo? ya ni eres tan cógelón, no creo que cojas mucho, ya esa pinche edad, ya también, ya la pinche edad que tenemos, ya también no creas que somos un pinche mal, a veces hasta nos quedamos, a veces ni queremos coger, nos acurrucamos y le decimos a la vieja, y es así como yo entiendo el programa, compañeros, y es un grupo de 11 años, pues mi grupo tiene 9, vamos atrás de ustedes, y es un grupo que quiero pensar, que ya vivió sus propias experiencias, ya como líder, si tú has sido el único líder de aquí, ya viviste tus experiencias, y es una gran responsabilidad, son vidas, y te las van a cobrar, a ti, yo me puse de poca madre, gracias, ahorita, pues me quedo aquí, tenemos aquí, tenemos la clínica, y me quedo aquí, ya mañana parto al otro servicio, que su junta, sus juntas, su fiesta, le salga de poca madre, ahí traemos unas cosas a la venta, por si alguien quiere acercarse a ir, a comprar algo, ahí estamos vendiendo, es para ayudar a los enanitos con cáncer, y este, dichido para irnos, ojalá, pues haya sido de provecho, como lo fue para mí, yo me puse de poca madre, y esto es lo que yo entiendo, de esas tres, cosas que es, el sexo, el poder y el dinero, y tampoco lo satanizo, tampoco lo satanizo, ni más ni menos, no te excedas, el exceso es el que te rompe tu puta, no te excedas, y de vez en cuando te va a aventar Dios un dulcecito, y cuando Dios, te aviente un dulce, tú abres la boca, no más, y yo les deseo de corazón, que se la pasen a toda madre, y que vengan más años, y a seguir pasando, el mensaje, para que esto, no dejes, felicidades, feliz 24 horas. Gracias.